A ver si va si me colgó la cámara Bueno, a ver Ahora A ver, es que está súper feliz Hola Lau, ¿cómo va? Ahora sí, bueno gente Vamos a ver si ahora anda bien la conexión Si nos banca, pasemos de vuelta A las dos cámaras, espero que Esté todo bien ahora ¿Se escucha? A ver si me escuchan ¿Se escucha bien? La música de espera Me da film son de los noventa ¿Sabés que sos la segunda persona que me lo dice? Si tengo que conseguirme algún tema Más piola Para esa intro Pero bueno, ya le daremos un poco más de amor al canal Por ahora hice bien la gente Bueno, aprovechemos entonces No perdamos tiempo, aprovechemos que ahora está andando bien todo Reiniciamos la conexión Como decíamos recién, viene a lo argentino Hay un par de golpes Al aparato y que funcione Bueno gente Nacho, te estaba diciendo Bienvenido, gracias por estar Gracias por sumarte al canal Como siempre Cuando arrancamos este Este espacio Lo primero que hago es pedirle Al invitado que se presente Que nos cuente un poco De dónde viene, de dónde es Un poco sobre Su formación O sea, cómo fue que te introduciste En el mundo del arte Del dibujo Cómo fue que terminaste De convencerte de que era lo que querías hacer Y nada, de llegar al lugar donde estás Bueno, sí Fue un largo camino Creo que Bueno, empecé Seguiría como profesional Profesional en 19 No era re viejo decirme 9 1997 1997 Tenía 17 años Y ya estaba trabajando Como ilustrador Para videojuegos En una de las pocas Creo que la primera empresa Argentina de videojuegos Que se dio por casualidad Conocí a alguien En una fiesta Que me presentó Un amigo que lo conocía Y se acercó Tipo A Levante Y me dijo Che, vos dibujás, ¿no? Porque me dijeron que vos dibujás Digo Eh, sí Bueno Este es mi número Llámame Tengo una empresa de videojuegos Listo Y ahí Al otro día Estaba con mi Rápiz de colores Y hojas en blanco Enfrente mío Tenía un escáner Había una computadora Y nada El tipo me dijo ¿Sabés usar Photoshop? Le dije ¿Qué es eso? Digo Nada Ese fue mi comienzo Y ahí Pude publicar Con El primer juego Creo que No sé si es el primer juego oficial Argentino Creo que es el segundo Malvinas 2032 Un juego Super retro Tipo Command & Conquer Y bueno Y bueno Eso me llevó A instalarme En el mundo De los videojuegos Sin que me gustaran mucho Los videojuegos Sin saber Que eso Me iba a dar plata Sin saber nada Sin saber nada Solo porque me divertía Y porque Porque Me la pasaba todo el día dibujando Eso fue en 1997 1998 Y después A partir de ahí Empecé a estudiar Sin saber qué hacer Sin animarme A meterme en lleno Con el tema Con el tema Del dibujo Estudié Me puse a estudiar Publicidad Y los primeros Trabajos Que tuve Como dibujante Fue haciendo Storyboards Para Pequeñas Campañas Para Campañas Que se hacían En la facultad Y para Cosas que conseguía Por la facultad De cine Del Inca Todos así Changas Y me empezaron A pagar Y eso Empezó a Digamos A entusiasmar En la idea De pensar Che puedo Vivir del dibujo Y la gente Me paga por eso Pero igual Me imagino Que ya tener Esa primera sensación A los 17 años Era un montón Sí Hoy tengo 40 años Y Imagínense Para aquellos Que están empezando ahora Poder decir Tener la suerte De decir Que de los 18 Hasta Hasta los 40 Nunca me ha faltado Trabajo Como dibujante He pasado Por la crisis Del 2001 En el medio Tuve Como muchas otras personas Trabajé Otras cosas Hice un montón De cosas Que no me gustaban Me confundí De carrera Me confundí Con muchas cosas Me salieron mal Muchas cosas Pero Siempre Me gustó Hacer Lo que hago Y Creo que De una forma u otra Iba a llegar A El lugar A donde me encuentro hoy Por la pasión Y las ganas Y Y porque no Creo que era Muy inocente No le tenía miedo A la vida Al 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 hecho de Morirme de hambre Esa sensación de Que voy a hacer con esto No No era Yo le daba Yo le daba para adelante No Bueno y esto A veces hablamos Mucho acá en el canal Y Y se ha comentado con varios De los invitados De El hecho de tener Un objetivo Por ejemplo Cuando vos Descubriste Que Que tu objetivo Era vivir del arte Por ejemplo Vivir del dibujo Después uno se puede Desviar un poco Ir para un lado Y para el otro Probar Ver Bueno estoy estudiando esto Veo si me sirve Para mi objetivo Pero tampoco Después vas volviendo A ese camino Como que siempre Te podes correr un poco Pero volvés Yo en el medio Al igual que vos En el medio También me dediqué A la música Inclusive Seguí a ser Perfeccional O sea Toqué 11 años 12 años La batería Quería ser Quería ser un baterista De la hostia Y después me di cuenta Que no me daba La No me daba La mano O sea Tocaba Pero Como todo Había que estudiar Más Y dedicarle más tiempo Y me daba cuenta Que no me salía Tan fácil Y no me creaba Tanto 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 amor Tanta felicidad Como dibujar Te Te reentiendo Te reentiendo Porque Estuve en esa Estuve en la De que Haya gente Que te diga Che loco Podés ser profesional De esto también Como Pero O sea El pensamiento Que tenía era eso Si yo quería hacerlo Profesionalmente Tenía que dedicarle 8 horas Todos los días Como hacemos Hoy por hoy Con el dibujo Con esto y otro Exactamente Entonces era Tomar una decisión Realmente O seguir con la batería Y soñando Que Por algún motivo Iba a caer alguien Y nos iba a hacer Millonarios Porque nos iba a descubrir Con nuestro grupo musical Que bueno Anda dando vuelta Por ahí el grupo De la gente Acá en el chat Algunos lo conocen Por muchos años Me la jugué A seguir intentando Ese sueño Pero Pero nada Me di cuenta Que era solamente Un hobby Que ahora lo hago Nada más Para descansar Para tocar No sé si Seguramente Se puede ver Allá atrás Tengo la batería Electrónica Yo estoy pensando En comprar una batería Electrónica Quiero volver La batería La dejé en Argentina Y la tiene un amigo Un gran amigo Que tiene un estudio De grabación Digo Los instrumentos Son para tocar Si no Los tocas Se rompen Así que Se tiene que Seguir moviendo La batería Y seguir teniendo Historias Pero No era Totalmente Bueno A mi me pasó Que Hasta el año pasado Tocaba todos los días En un momento Vivía en una casa Donde podía tener El instrumento Y ahora Desde que me mudé acá Y veo un departamento No puedo tener una batería Que al quilombo Que hacen Las baterías Y creo que Creo que todos En cuarentena Tuvimos una compra Como Esa compra Que decís Es absurda Pero la necesito Como Bueno La mía fue Esa batería Fue necesaria Pero Pero Te digo que La verdad Te reentiendo Con esto Del sentimiento De la música De tener Otras profesiones Llegué a que Me paguen Por tocar Que fue algo Que nunca pensé Que iba a pasar Que alguien diga Che Nacho Mira te pagamos Tengo esta fecha Venís Tocás Y También se sintió Muy bien Fue como Pero Pero vino Muchos años después De la primera vez Que me pagaron Por dibujar Entonces Que Que bueno Me siento También identificado Porque fue Más o menos A mis 17 Mis 18 años El primer trabajo Que tuve También fue En videojuegos Pero no Después no me tiré Para ese lado Como que fui Para otro Pero Hoy por hoy Estás trabajando En videojuegos Ahora Si Siempre En realidad Lo mío Como te dije Al principio Los videojuegos Fueron un accidente Fue Fue La forma Que tuve Yo De Comercializar Algo Que tal vez Era difícil Comercializar Porque una ilustración Por sí misma Es Yo me imagino Un chico Ahora que tiene 18 años Que le dicen En el colegio Acaba de salir Dice Che dibujas Bárbara O Sos un genio El tipo Dibuja algo Y se siente Y dice Y ahora Que hago con esto O sea O sea Lo dibujabas Terminabas el dibujo No sabías Qué sentido tenía Para dónde podía ir No tenías Esa mentalidad De Voy a comerciar esto Esto me sirve Para conseguir tal cosa No Solo te gustaba dibujar En los videojuegos Me dieron a mí Me dieron de golpe Dijeron Che Te pagan por O sea Yo pensé que los videojuegos Lo hacían los programadores Y el arte Se hacía solo Por programación De hecho Se puede hacer Pero Pero Nada Lo entendía así Lo entendía como un mundo De otro tipo De personas Que eran artistas Pero De la matemática Y lograban Gráficos A partir de la matemática No tenía menor idea De pixel art De nada Y me empezaron a pagar Por dibujar Y me di cuenta Que había gente Que hacía 2D art O sea Dibujo Lo mismo que hacés Vos en una hoja blanca Estaba metido En un estudio Haciendo eso Y eso Inspiraba A un artista 3D O A un programador A un game designer A hacer un juego A llevar La idea De un juego A finalizar Y dije Y te pagan Por eso Entonces Me fui Me fui Definiendo Por el mundo De los videojuegos Como artista Para videojuegos Pero en el medio También encontré Que a mí me gustaba Por eso me gustaba Dibujar Me gustaba Contar historias Y no todos Los videojuegos Se tratan De historias Hay juegos Que son Pura mecánica No estás solo Centrado El gráfico Solo es una Decoración Para Que te permite Divertirte en el juego Es decoración Pero hay otros juegos Que son Juegos que Son como películas Son juegos que Tienen mucho que ver La gráfica Tienen mucho que ver Y de hecho Se ven como películas Y eso es lo que Más me interesaba De hecho Hoy en día Me siento más atraído Por juegos que Tienen algo Que contar Más allá de Caminar para adelante Matar No sé Ser un héroe Ser No sé Como Gears of War Trabajé en Gears of War Estos de los dos años Anteriores Y Es un juego conocido Pero es un juego Tonto Es un juego De unos musculosos Que Te van y matan Aliens Y al final No hay casi argumento Hay un argumento De fondo Básico Pero Pero nada Hay otros juegos No sé Como Doom No sé También participar En el juego de Alien Alien Venía de una película Que yo soy fan Tenía su historia Era un shooter También Pero siempre Bueno nada En realidad Estoy en videojuegos No por el amor A los videojuegos Sino por el amor A la historia Por el amor A la interacción Por el amor Al poder hacer Todo posible O sea Poder interactuar Con tus mismos Con gráficos Ahí va Y ¿Y todos estos videojuegos En los que trabajaste ¿Son siempre en la misma empresa O trabajaste en distinta? ¿Dónde estás trabajando ahora? Ahora estoy en una empresa Inglesa Que se llama Creative Assembly Que es una empresa Que está En Inglaterra Creo que hace Hace 30 años Está en Inglaterra Es famosa Por Por los juegos De Total War Que serían Juegos estratégicos Top Down Que Que generalmente Son de temática histórica Y Actualmente Estoy trabajando En Total War Warhammer Uf Muy bueno Es una franquicia Es una licencia Es una marca Para aquellos que no saben Famosa en Inglaterra Es de acá Y combina Todo lo que nos gusta No sé Del Fantasy Sci-fi Nada Juego de mesa Juego de mesa Novelas Hay para leer Hay para jugar Combina toda la cultura inglesa Todo lo que tiene que ver Con el Con el El arte medieval Inclusive Con bueno Space Marine Si querés ir a Forty K Y nada Está buenísimo Y Y Y lo respiras acá Todo lo que tiene que ver Warhammer Lo se respira en Inglaterra Y bueno Hace Hace tiempo Ya que estoy Trabajando para Total War Warhammer Total War Yo creo que Total War Lo descubrí Los he jugado También He jugado varios De los Total War Creo que Lo descubrí A través de Un programa Que creo que Daban en History Channel Que usaban O sea Usaban Recreaban Batallas Históricas En el juego Y lo usaban En ese programa Para transmitirlo Me parecía Increíble Y después Descubrir Que era un juego Y que lo podías jugar Y vivir esas batallas Me pareció También salvado Imaginate Que acá Bueno La empresa esta Tiene 600 empleados Son de todo el mundo Soy el único argentino Eso me dice Soy el único argentino De 600 empleados Y después Hay un sudamericano Más Que es brasileño Pero que vivió Vive en Europa Que es chiquito Así que no lo considero Brasilero Y después Hay un uruguayo Que es Que es muy divertido Que es un programador Pero que Tampoco lo considero Uruguayo Porque habla Como español Y se fue A España A los 7 años Pero él siempre Se hace El uruguayo Para Para que haya onda Entre la Argentina Pero nada No hay No hay muchos sudamericanos No porque no haya talentos Sino Creo que es un poco Más por un tema De papeles Un tema De Que es más complicado No hoy en día Pero siempre fue Un poco más complicado Acceder A que te muevan A un estudio A Estados Unidos O a Europa Sin tener La Green Card O Tener ciudadanía europea Digamos Claro Y mira ¿Hace cuánto Estás por allá? ¿Hace cuánto Estás viviendo Y trabajando allá? Estoy Por cumplir 5 años No lo puedo creer Me fui Me fui En 2016 Pensando que me iba a ir Por un año O dos Y que iba solo A estudiar inglés Y a conocer Y hacer contactos En la industria De videojuegos Terminé quedando Dos Tres Cuatro Y ahora cinco Y cada vez Se me hablen Más oportunidades Y cada vez Es más cosas buenas Que aparecen Y sin darte cuenta Estás viviendo acá No es que me fui No me fui En particular Digo Aclaro para la gente Que está escuchando Que dice Uy este loco Se escapó Del caos de Argentina Lo que es Argentina O sea No me fui No me fui Porque en Argentina Faltara Faltara No pudiera encontrar Lo que Lo que podía encontrar acá Yo me formé En Argentina O sea Me formé Me formé Con talleres Y estudios Y gente Muy muy grosa De Argentina Y después De mucho tiempo A la edad de 36 años Me fui para Europa A trabajar para Europa Pero re tarde Y yo ya tenía Mi nombre Y yo ya trabajaba Para afuera O para Empresas argentinas Y no necesariamente Había que irse A Argentina Para decir Boludo Lo logré La cosa estaba acá En Europa O finalmente Me escapé De este infierno De Argentina O sea Argentina es complicada Lo sabemos todos Pero Pero No No porque Yo esté en Inglaterra O Pongamos otro país No sé Estados Unidos O Canadá Me va a dar más oportunidades Que estando en Argentina Hoy en día No podemos decir eso Lo único que necesitamos Es Es Necesitamos tener Internet Saber inglés Que Poco Mal que mal Todo el mundo Más o menos Se hace una idea Del inglés Hoy en día Está ahí El inglés Accesible a casi Todo el mundo Y nada Y ganas de trabajar Y hoy en día Si estás en Argentina Y trabajás para afuera Y ganás en dólares Es mucho más conveniente Estar en Argentina Que estar en Inglaterra Hay algunas complicaciones Para poder cobrar Ahora la plata En dólares De afuera Como Como buenos argentinos Nos la rebucamos Y encontramos Formas de hacerlo A mí me preguntan Acá los ingleses Me preguntan Che ¿Cómo hago para Para Cobrar un freelance? Y yo digo Qué naif Que son O qué O digo Qué piratas Que somos nosotros O qué mal Estamos acostumbrados A que nos maltraten Sí Los argentinos Sabemos cómo cobrar Cómo girar Cómo mover Es tremendo Es tremendo Y yo he recomendado Un montón de formas Que esto Que lo otro Pero en la Argentina Hace rato Que se puede tener Una cuenta en dólares Mal que yo sepa Y nada Si Si Cobras en dólares Creo que te llega La plata en dólares A una cuenta en la Argentina Lo único que tenés que hacer Es pagarle la FIP Claro Todo el mundo Pero tenés dólares Digamos Te llegan los dólares Se quedan en tu cuenta de dólares No sé Al menos es lo que Lo que di Es Creo que Nada Tenés que No es tan fácil Creo que hay pagos en dólares Que te los convierten O vos tenés que demostrar Que es como un trabajo Fijo que tenés Y que a través de eso Es que Listo Es tu laburo Bueno Te entran esos dólares Hay ciertos trámites para hacer Creo que no es tan 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 fácil Y en la mayoría de los casos Para los freelance Creo que te los convierten O sea Te los convierten Te cobran el impuesto Y además Te lo convierten a pesos Pero bueno Hay formas ahora Ahí veo una pregunta Que dice Que hablan sobre El tema de arrancar Directamente afuera Y la exigencia De lo que es afuera Y en Argentina La leo en voz alta Así que para el video Después El map Nos pregunta Dice Me surge Una preguntadora Que están Hablando de este tema Dice Siempre me dio la sensación De que afuera Se elabora Un nivel O una exigencia mayor En parte Porque se especializan más Es así ¿Es así o podés ir a probar suerte Y arrancar de algo más tranqui Y no al level Warhammer De una? No Tienes razón Eso es verdad Algo que sí Que sí Produjo en mí El hecho de Irme de Argentina Fue encontrarme Con Como Lo puedo poner Puedo hacer tipo una analogía Con el fútbol Puedo comparar con el fútbol Digamos Argentina tiene un nivel altísimo De fútbol Pero cuando te vas a Europa Te encontrás que estás Está al lado No sé Ronaldo Messi Están Están todos en el mismo equipo ¿Entendés? Llegué a Inglaterra Y me encontré Con toda esa gente Que Que yo veía Que publicaba No sé En Art Station O en su momento En conceptart.org O Debian Art Estoy hablando ya De 2006 2007 Yéndome atrás Gente que yo decía Guau ¿Dónde está ese tipo? Y de golpe me encuentro Llego a Inglaterra Y me dicen Ah vos sos Nacho Yo leí tu tutorial Había gente que Se formó con libros Que yo escribí Con tutoriales Y gente que yo seguía Que iba a ser Que era mi jefe Y la verdad Que la vara Es como pasar De 6 Pasas a 10 Es No es porque Argentina La gente No tiene la capacidad Para hacer 10 Sino que No hay medias tintas Acá Se trabaja Todo el mundo Quiere estar Quiere ganarse El puesto Todo el mundo Quiere tener ese aumento Acá no hay aumentos Por inflación Acá te aumentan El sueldo Vos podés tener El mismo sueldo Durante 3 años Te aumentan El sueldo Porque vos entras Como en las películas A la oficina Golpeas la puerta Sabe la puerta Sí ¿Qué querés Ignacio? ¿Puedes hablar con vos Un momento? Sí Pasá Pasá Como en las películas He estado viendo Estuve trabajando bien Este año Creo que me merezco Un aumento Muy bien Ponémelo por escrito Y decime Por qué te mereces Un aumento Vos tenés que Mostrarle Decir Presentar Defender Y después te aumentan El sueldo Y te aumentan El sueldo Por mérito Por esfuerzo Por Por haber sido El mejor del equipo Por haber ayudado A alcanzar el level Del equipo Y acá me di cuenta Que empecé a tener A tener ascensos Yo estaba En la Argentina Era Senior Concept artist Hasta Inclusive podía Pensar que podría Llegar a ser Director de arte Llegué a Inglaterra Y me convertí En sacapuntas Sacaba las puntas De los lápices De los artistas Que estaban alrededor mío Digo Sentate acá Vos sos Level Level Down Concept artist Empezás acá Este es tu escritorio Y empecé De cero de vuelta A la edad De 36 años Yo Bajé la cabeza Le dije Yo soy Nacho Bazán Y nada Por el estilo Me puse a hacer lo mío Y a los Ponerle a 2-3 meses Viene mi director de arte Y dice Che Está bueno lo que vos haces Vos sos Concept artist No A partir de ahora Sos senior Concept artist Y así Y después Te subí en el sueldo Otra vez te subí en el sueldo Obviamente Tenés objetivos Y al mismo tiempo Tenés 7 pibes A tus costados Que tienen Un nivel God Chicos que tienen Yo tengo 36 Chicos que tienen 20 años Que fueron a una universidad De videojuegos Su profesor Fue ese tipo Que vos admirás Ya sea Pintor Artes tradicionales Lo que sea Están en el In de todo Están metidos Justamente en el todo Llegan Y ya dibujan Como vos A la edad de 36 Pero tienen 20 años Un asiático Los asiáticos Son No duermen Los tipos Y nada Y bueno Eso sí Eso es verdad Volviendo a la pregunta Irme de Argentina Me hizo Me hizo mejorar Muchísimo Como artista Porque me empujé Más a niveles Que yo no sabía Que era capaz De lograr Entendí un montón De cosas más Que no entendía Estando en Argentina Que era muy inocente No porque No porque Por mis ex jefes O creo que Por una especie De crecimiento personal Algo Propio Que no lo tenía yo Que lo adquirí acá Ahora creo que Sí podría ser Director de arte O nada Dirigir equipos De hecho Lo estoy De cierto modo Haciendo En un idioma Que no Es el mío Y que hablo Como puedo Digamos Pero lo hablo No Yo creo que Que pasa un poco Eso Que ahora Bueno Acá por ahí Es un poco más difícil Por el hecho De que no hay Tanto laburo En estudios Se está perdiendo Un poco eso De laburar en estudios Y tener al lado Colegas Que te potencien También Me imagino Por ahí Vos llegaste Y veías Que todos Estaban a un level Altísimo Decís Bueno Listo Me tengo que poner Las pilas Tengo que crecer Acá también Y es como un auto Nada Convencimiento A mí Bueno Las pocas experiencias Que tuve Trabajando en estudio Me pasaba eso Llegaba a un lugar Veía el level Que había Y decía Bueno Hay que Ponerse las pilas Esta gente Es muy grosa Tengo que Estar a la altura Y Mejorar Y eso Te motiva un montón Y rara vez Y rara vez Te dicen Te dicen Che Que bueno No es como en Argentina En Argentina te dicen Che Ese dibujo es una mierda O Depende del jefe También Te pueden decir Pero con onda Y con A lo argentino Te pueden decir Che O te fuiste al carajo Te fuiste al carajo Está buenísimo O Esa sinceridad Que no existe Acá te dicen Make sense Looks fine Como que Siempre es soft Y nunca es la verdad Es como Pero si Si haces algo bueno Te dice Dope Blow mine O te dicen algo Que de golpe pasas Del cero amor Pasas a Nada Que te aman Y ahí te das cuenta Que Uy Acabo de hacer un hit Pero Cuando pasa eso Pasa una vez O dos veces por año Con suerte Después Nada Vos trabajas Y Que bueno Listo Gracias Ignacio Y nada Vos estás esperando Un abrazo Un brindis Y no No pasa nada Y Te hago una pregunta Y con el idioma ¿Cómo ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Cómo fuiste Sabiendo Sabiendo nada Sabiendo muy poco? Yo creo que soy la esperanza De todo De todo aquel ignorante Pobre Sin recursos Que dice Bueno Pero este tipo Empezó con Está de moda La meritocracia Y todas esas cosas Que yo Realmente creo En eso Yo arranqué Para contarle un poco A la gente No tenía menor idea De inglés No tuve acceso A computadoras Hasta tener La edad De 20 24 años A los 26 años Estuve en mi primera computadora Ahí va Nacho Te interrumpo Un cachito Te cuento algunas cosas De funcionamiento De acá De stream De Twitch Lo que acá pasa es Que Seba Cabasori Un artista también De acá Que streamea Argentino La verdad Muy groso Que hace Personaje Nos acaba de raidear Y trajo 25 25 Sí 25 personas Acá al stream O sea Se acaban de sumar 25 personas más A vernos Quiero agradecerle a Seba Por esa raid Gracias Nada Para los que llegan Estamos junto a Ignacio Bazaldezcano Ahora les vamos a compartir Sus redes Para que conozcan su laburo Ojalá les interese Saber sobre Concept Art Y bueno Y sobre El arte De este tremendo artista Que tenemos hoy El gusto De que nos acompañe Y quiero agradecer Hoy también Que hubo una Suscripción De Ikidani Gracias por esa Sub Esto es un poco De la jerga Y de lo que pasa Acá en stream En Twitch Vos que hoy me preguntabas Cómo era este Este mundo Bueno Pasan estas cosas lindas De que la gente Termina de presentar Por ahí su contenido En su canal Y dice Bueno Vamos a ver otro canal Vamos a llevar Nuestro público A otro canal Y se vienen todos A por ahí A presenciar Otro canal de arte O de videojuegos O de lo que De lo que surja Pero bueno Ahí Bueno Gracias ahí Por compartir Las redes Acá gente Tienen Si ponen Comando Sábado Tienen toda la data De lo que está sucediendo Hoy Ahí tienen las redes De Nacho De Nacho Basal Para que lo vayan A seguir Y conozcan Su trabajo También Bueno Estábamos hablando Entonces Estás diciendo Del tema Del inglés Estamos hablando De diferencias Entre Trabajar En Argentina Y en otro lugar Del idioma Oportunidades El idioma Para mí Bueno Una de las razones Por la cual Siempre busqué Irme afuera Fue para Primero Mejorar Mi nivel de artístico Juntándome Con artistas Que ya estaban Mentidos en esto Con mucho más artistas De todo el mundo Y segundo Hablar Poder hablar en inglés Porque yo no sabía Hablar en inglés Empecé tarde Y nada En el momento Que surge Esta propuesta De trabajo Para irme A Inglaterra Estaba de vacaciones En Europa Por primera vez Me había ido a Europa Y de golpe Me llega En el medio De mis vacaciones Me llega Un mensaje De un headhunter Y me dice Che ¿Estás para una entrevista En Londres? Y yo le digo Estoy en Londres No puede ser Bueno ¿Qué te parece El siguiente martes? ¿Hasta cuándo estás? Y me quedo hasta el miércoles Martes que viene Te venís al estudio Y nada Para el puesto De comfort No sé qué Bueno, listo Y en el medio Que me movía Con mi mujer De un lado Para el otro Íbamos con la tablet Y hablando Con la tablet Con el auricular No sé Hablando con el headhunter Negociando El sueldo En inglés En un inglés horrible Hago la entrevista Llego Llego La entrevista Llego La estudio Era Create Assembly El mismo que trabajo ahora No sé cómo Yo no sé qué dije En esa entrevista No sé cómo me expresé En inglés Pero creo que Le cayó simpático Mi personalidad Porque lo que hablé Fue un desastre Lo que mostré Fue mi trabajo Y dije It's very difficult Como Como Entré Entré como un caballo Y con mi simpatía Y mi Y mi gana de laburar Y a los dos días Me dijeron Estás adentro Esto era Esto era enero Me dijeron En abril Empezás a vivir En Inglaterra Y a trabajar Un montón Ok Ok Enero Marzo Abril Entre dos meses Iba a dejar Argentina Y empecé a vivir Y me dijeron Che Ah By the way Do you have An English test A little test O no sé Me dijeron Me dijeron IELTS Che ¿Qué Cornos Es el IELTS? Me pongo Tipo El Tuffel No sé Hay un montón De exámenes De inglés Que yo nunca había Hecho en mi día Bueno Para obtener Visa de trabajo Necesita tener Nivel no sé cuánto En IELTS Y me dice Y me dice La de recursos humanos Che ¿Podés rendir el examen La semana que viene? Chivo ¿Cómo? Así que Me puse a estudiar En vez de En mis vacaciones En Europa Me puse a estudiar En inglés Por primeras en la vida Me bajé Todo el curso De IELTS Dejé de vacacionar O sea Iba Me movía Conocer Iba estudiando Para el examen Y después Caí en Barcelona En la gira Y rendí el examen De IELTS En Barcelona Y aprobé Aprobé Como Dios quería Digamos Pero una cosa Aprobé Y escuchá esto No termina acá Apruebo Mando el examen Y me dicen Buenísimo Todos los recursos humanos Y después Le dicen Che Pero rendiste El examen De IELTS Pero no es Para el UK visa Rendiste El examen En general De IELTS Esto no te certifica Para visa Lo tenés que rendir De vuelta Y que ¿Qué? O sea Te quedan Dos semanas Para rendir O si no Perdés el trabajo Llegué a Buenos Aires De vacaciones Me anota en Buenos Aires Para hacer el IELTS De vuelta al examen Estudio una semana De vuelta Y apruebo Por segunda vez Esta vez me va mejor Y nada Y en abril Abril-mayo Ya estaba viviendo Acá en Inglaterra Qué locura Sí, una locura Así es la vida Ten cuidado Con lo que deseas Porque de golpe Tu vida cambia De un día para el otro Es que Es que una No me acuerdo Con quién fui charlando O determinadas cuestiones O Ah, fue una charla Que escuché Que dio Una Una guionista De Rick and Morty Vino a dar una charla Acá a Ventana Sur Y Y justo Hablaba de este tema De que Las oportunidades Van a pasar Un montón de veces O sea, van a llegar O se van a presentar Ante nosotros Un montón de veces El tema es reconocer Cuando estamos preparados Para Para hacerlas Y aprovecharlas ¿No? Y tomarlas Como que a veces Me ha pasado De sentir Que tenía por ahí Frente a mí Determinada Posibilidad De decir Bueno Si me la juego acá Puedo acceder a esto Esto y esto Irme para tal lado Tal cosa Pero por ahí Uno no se siente A veces preparado Para eso Y el tema es ese Reconocer ¿Cuándo es el momento? Yo creo que a vos Te pasó eso Reconociste Que tenías que hacer Todo eso En ese momento Porque era Esa oportunidad Que estaba pasando Es así Es así Y toda mi vida A veces Bueno Una de las películas Favoritas mía Es la de Jim Carrey Que se llama Sí, señor ¿La ubicás? Sí, señor Sí, la vi Sí en inglés Traducido que es Creo que es Yes O no sé cómo se llama La película Nada Que me hace mucho Es un extremo Pero yo Muchas veces En mi vida Me he conducido De esa manera Decir Che Alguien viene Con una propuesta Loquísima Yo le digo Dale Y de fondo Digo En la que me estoy metiendo Y siempre Eso me condujo A cosas Pero El 90% De las veces Me condujo A cosas muy buenas He hecho cosas He estado Al lado De gente Que no podía No puedo creer A estar Al lado Hablando Trabajando Proyectos Que no puedo mencionar Cosas Que se me dan Todo el tiempo Y mirá Que hay un montón De gente Yo no soy El gardel Del dibujo Ni nada Hay un montón De gente Que es muy talentosa Mil veces más talentosa Que yo Porque es otra cosa Que hay que Nunca nos comparemos Yo digo Yo no me comparo Yo me comparaba Antes con los artistas Cuando era más Más joven Tenía ese Tengo mis ídolos Pero me comparaba De esa manera De quiero ser Como O llegar A ser Ahora yo estoy En mi camino Es un poco Lo que era Esta charla Lo quería llevar Nada A lo que venía Es que He llegado A estar con gente Con gente O a Encontrarme con gente Que no No me imaginaba Que podía conocer O podía trabajar Al lado Proyectos famosos Y hay un montón De gente Que tiene más talento Que yo O yo al menos Conciigo Y tal vez No tiene La misma oportunidad Y a veces Uno piensa Y se niega Y o se dice No es para mí O yo soy Como hablan los argentinos Dicen Soy un choto Soy malísimo Y no es para mí No voy a llegar a ese nivel Mira este flaco Como dibuja Con razón Está ahí No nos neguemos No cerremos Las puertas Antes de Que abran la puerta De tener la oportunidad Porque la oportunidad Está ahí Y todos somos diferentes O sea Hay un montón de gente Que hace Lo mismo Pero cada uno Tiene una cosa Nueva y diferente Para aportar Y eso es algo Que me di cuenta Dije Guau Si Está lleno de gente Con talento Es lleno Pero La competencia Es enorme Y aún así Hay un espacio Para vos Eso Eso creo que Eso va para todos Me gusta ese mensaje Hay un espacio Para todos Y cada vez Hay más espacio Para todos Sobre todo Para aquellos Que Siguen Siguen Lo que realmente Lo que realmente Quieren ser O lo que son O sea No los que tratan De ser Parece Es cliché Esto No seas como otro Sé vos mismo O sea Eso que está escrito En frases No copiés No imites No te pongas La máscara de otro Mostrarte a vos mismo Y sobre todo Como artistas Sé vos mismo Sentí Dibujá Hacé Mostrá Lo que vos sabés hacer Pero es un camino Difícil Porque El momento Que estamos Aprendiendo Obviamente es natural Imitar Copiar Querer ser Aprender De esos héroes De esos genios Y en cierto modo Nos parecemos O imitamos En un momento De nuestra vida A otros Que han Hachado el camino Que ya tienen Que ya armaron Su camino Y es parte De nuestra formación Eso también Como apoyarnos En eso Sí Y nada Y es natural Y yo En este momento De mi vida A la edad De los 40 A las crisis De los 40 Y ya habiendo Trabajado con Un montón de gente Y licencias Famosas Estoy en un momento De mi vida En el cual digo Tengo la suerte También de elegir Con quien puedo Trabajar En cierto modo Y inclusive Los que me eligen A mí No me dicen Ya más ¿Me podés hacer Algo como esto? Es muy común Cuando somos freelancer Te mandan La referencia Y te dicen Che Quiero Este loco Boludo Con esta arma ¿Viste? Pero lo quiero Con pelo violeta Pero ¿Viste? Con esa onda asiática Y vos tenés que Uy bueno dale Yo sé que vos Lo podés hacer Y vos te adaptás Lo hacés Cobras la plata Inclusive Trabajás para Una licencia conocida Y nada Aprendiste algo Te adaptaste a un nuevo estilo Pero seguís siendo Parte de una licencia Seguís trabajando Para Y yo en este momento Estoy en una etapa Entremedio De trabajar Para Y estar haciendo Lo que yo quiero hacer Y los clientes Que me llaman Me dicen Che me dibujas No me dicen Nada Quiero que me hagas Este Quiero que Que hagas Necesito dos personajes Haciendo esto Para dentro de un mes Y después no me dicen Dibújalo de esta forma O la otra Lo dibujo como Se me canta Y Y lo aceptan Porque están comprando A Nacho Bazzano Están comprando A Chin Chunchin O Pan Chunchin O Lo que sea Que está en el mercado De moda En este momento Y nada Y eso Es re loco Porque Yo Lo que quería hablar También en esta charla Es acerca del porfolio ¿Qué ponemos en el porfolio? Es un tema Que se habla Siempre Bueno Es una de las Grandes charlas pendientes Que tenemos acá En este espacio Así que Vos cuando me lo mencionaste Dije Si Vamos Vamos por ahí Vamos con eso Porque Porque si Es algo que Acá se ha preguntado Un montón Y Hemos hablado Hemos mencionado Lo hemos pasado Como medio acostado El tema del porfolio Pero Nada Está bueno Está bueno Profundizar en eso El porfolio Básicamente Hay Bueno Hay Es Es tu carta presentación Y hay Y Y el porfolio Es lo que vos querés ser Es lo que Es a donde vos querés trabajar Es básicamente eso No es Mirá lo que puedo hacer O Mirá lo que estuve haciendo No se trata de Un Un record De De tu historia No se trata de Qué tan rápido Dibujás Si dibujás con las dos manos O si Nada El porfolio es básicamente Es Dónde quiero trabajar Y qué es lo que me gusta hacer Entonces Si sabés Si sabés Qué querés hacer Y dónde querés estar Eso se lee Al toque Y yo ya lo dije En varias charlas Y lo digo Porque es gracioso Y porque Este es mi ejemplo Que digo Siempre digo Este ejemplo Si vos dibujás Ositos Te van a contratar Para dibujar ositos Si vos dibujás robots Te van a llamar Para dibujar robots Entonces ¿Qué significa eso? Significa que Que los trabajos Que conseguimos Son aquellos Que vienen Derivados del porfolio Que mostramos Si nuestro porfolio Está lleno Si Otra cosa Si nuestro porfolio Tiene Retrato de caballos Lo dibujé a mi abuelo Dos trabajos Que hice en la facultad De bellas artes Y Dos Robots Zarpados Y es todo un popurrí Tampoco Se va a entender No te van a llamar Ni para hacer caballos Ni para hacer Portraits Ni para hacer nada Porque tu porfolio Es un popurrí De Mirá Estoy perdido En mi vida Y Estoy viendo que hacer Y te muestro Los dos dibujos Que hice En un año O sea O lo que estoy haciendo En la facultad A nadie le interesa Ver eso Sobre todo A una empresa Profesional Está buscando Alguien que sepa Adaptarse Alguien que sea creativo Alguien que tenga Su propia impronta Entonces volviendo Perdón que hable así seguido Pero es re importante Es que está buenísimo Así bien Volviendo de vuelta El chat está congelado Porque está prestando Muchísima atención En este momento Sí Por eso No es ninguna tontería El porfolio De vuelta No es Para decir Mirá Que grande la tengo Es para decir Sí boludo Me llamás para Me contratás Para hacer robots Mirá que bueno Estoy dibujando robots Porque todo mi porfolio Es de robots Y quiero trabajar No sé Para la Para la reboot De Robotech No sé Para Quiero trabajar Para lo que sea Entonces Nada Nosotros llamamos Volviendo a esto Del destino Las cosas llegan Porque nosotros Las llamamos Y las llamamos ¿Cómo? Las llamamos De manera directa Las llamamos Porque Lo estamos diciendo Yo por ejemplo En mi Debian Art ponía Mi sueño Lo escribí Lo escribí Mirá que fuertes Son las palabras Puse Mi sueño Es algún día Poder irme a otro país Y aprender de los mejores Y estar en un equipo Donde todos son profesionales Y eso estaba escrito En mi Debian Art Y eso me condujo Algún día A vivir en el exterior En otro país Rodeado de gente De otros países Y haciendo exactamente Lo que yo había escrito Es re loco Otro día Digamos Decí por ejemplo Empezar a dibujar Motos Viste Tengo un montón de motos Me gustan las motos Y digo Voy a dibujar Lo que me divierte a mí En este momento Y empezaron a aparecer Cosas re interesantes Que te habían metido Con el tema De las motos Y te estaban metido Con el tema De apocalíptico Me empezaron a salir Pitch para películas Cosas que todavía No salieron Para cosas Cosas para Netflix Disney Cosas locas Que relacionaban Con cosas Que me gustaron A mí personalmente Que en ningún momento Tuve la intención De venderle nada A nadie O sea Dije Bueno Voy a dibujar Lo que se me canta Porque me gusta esto Y voy a empezar A borrar Todos esos dibujos Que hice en el pasado No son feos Son de empresas conocidas Pero no me representan más No los quiero más Y estoy limpiando Mi porfolio Estoy sacando Sacando cosas No porque están mal dibujadas O Porque creo que ya No soy más esa persona Es difícil ese proceso Me imagino Sí Es desprenderte Yo bueno En este momento Hago como un análisis De mi porfolio De mi trabajo Todo Y yo siento Que a mí me cuesta Desprenderme De eso De ese laburo De mostrar ese pasado También Sí Sí es Y el pasado Es importante También verlo Porque también No hay que negarlo Yo sé Yo sé Cómo dibujaba antes Yo sé Lo que no sabía antes Yo sé Lo malo Que era dibujando Sé ahora A veces Con diferencia de un mes Me doy cuenta Cómo hubiera hecho Mejor un trabajo Y a dónde está mi error Dónde encuentro El error técnico Que no lo vi en su momento Cómo Qué color hubiera puesto En medio de este Y nada Ya está Ya lo publiqué Ya Se vendió el producto Mi jefe dijo Que era un genio Que le encantaba Y ahora lo veo Y me parece horrible O no me gusta más Eso pasa también Pero Nada Para toda la gente Que está atrás Ahí Escuchándome Hablar Ya debe estar cansada Ya vamos Una hora Pero Nada Es re importante El porfolio Hay que mostrarse No hay que tener miedo A A A decir Bueno Me falta Me falta todavía nivel Esto es lo que puedo dar En este momento No lo voy a mostrar Porque todavía no estoy Al nivel de este tipo No Si hay que mostrarlo Porque Es la única forma De trabajar De conseguir trabajo De mejorar Y sobre todo Hay que mostrar Lo que queremos hacer Una vez Yo conté esto Estaba En San Francisco Estaba En la parte De Recruitment De La GDC De la Game Developer Conference Y por joder Nomás Yo tenía trabajo Todo Me fui a hacer la fila Con los artistas Con el porfolio Y llevé mi porfolio Y me senté En En la fila Me hice la fila Recruitment De Riot La empresa Riot De videojuegos De League of Legends Y me senté Y llegué Me llevó mi turno Y me senté Con el director de arte De League of Legends El tipo se puso A ver mi porfolio Y me dijo No, está increíble Esto, no sé qué Y me dijo Che Me gustaría No sé Me gustaría que Te metiera Me estaba contratando El tipo Estaba ahí en la fila Y de golpe Toda la fila Se cortó Se rompió Se hizo un círculo Alrededor mío Y todo el mundo Empezó a ver mi porfolio Y el director de radio Me estaba diciendo ¿Sabés lo que me dijo? Me dijo Pero Viendo tu porfolio Me doy cuenta Que No sé si Tenés el nivel Para trabajar en Riot Obviamente Me dijo Pero no sé Si te divertiría Trabajar en Riot ¿Vos querés Trabajar en Riot? Y yo dije Es una buena pregunta Porque hay muchas veces Que uno Uno dice Yo quiero trabajar Por ejemplo En CD Projekt Red Tal vez ahora no En este momento no Pero O sí O quiero trabajar En No sé En 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 Guerrilla O quiero trabajar En Rockstar O quiero trabajar En Naughty Dog O lo que sea Porque es famoso Vos decís Sí, quiero estar ahí Porque todo el mundo Lo conoce Pero nunca te pusiste A pensar Si realmente Es para tu trabajo Tu perfil Lo que te gusta Hacer diariamente Y nada Eso es lo que me estaba Preguntando El director de arte de Riot ¿Vas a ser feliz? Trabajando acá O sea Yo veo tu estilo Veo tu Técnica Y sé que te vas a adaptar Al estilo Pero veo que no es tu estilo Tu portfolio Y estás en el lugar equivocado Digo It's up to you Digo I can recommend you Te puedo recomendar Me encanta tu trabajo Es más Te conozco Me dijo Tengo uno de tus libros De tutoriales Yo ahí me puse rojo El tipo me estaba diciendo Pero digo No sé si Te conviene elaborar acá No sé si No es tu estilo Che Eso es libro Paréntesis Porque Miquel preguntaba En el chat ¿Dónde se pueden conseguir Esas libros? Son todos los libros De Digital Illustration De Digital Magazine De 3D Total Ah mira Que van a 3D Total Que es una página Conocida Vieja Hay un montón de libros Para Beginners Digital Art Beginners Digital Art Masters Hay un montón de libros En los cuales he participado Durante los últimos No sé 10 años Es una editorial inglesa O casualidad Sí Qué loco Y Y nada Y ahí hay un montón de Tutoriales Para Introducción al arte digital Introducción al concept art O Ya ir directo A lo que es 3D Escultura Hay un montón Hoy en día Hay tanto contenido Que ya no sabes a dónde Pero esta página Esta editorial 3D Total Seguro la tienen conocida Sí Ahí están diciendo Bueno Por lo menos Fer Dice Que lo reconoce Dice que no puede creer Que los escribiste Vos Hay un montón Sí No sé ni cómo los escribí Porque tuve que El esfuerzo que hice El dibujo lo hice en una semana El tutorial me llevó un mes Hasta que lo escribí en inglés Me costó más escribir el tutorial Que dibujarlo Pero nada ¿A qué iba? Ah, me perdí Es que Chabón te decía Que te conocía de esos libros Que sabía quién eras Pero que nada Como que no sentía Re loco Estamos al mismo nivel Estamos hablando del mismo nivel Y el tipo me está diciendo Che loco Pero realmente te gusta ¿Te vas a hacer feliz Entrando a esta empresa? Y eso es algo Que te lo tengo que preguntar todos Está buenísimo Me lo sigo preguntando Me lo sigo preguntando Porque uno perfila el portfolio A nuestros grandes héroes O empresas Sí, yo quiero trabajar ahí Qué grasa que sos Trabajás Y capaz llegás ahí Y te morís de angustia No lográs adaptarte Te aburrís En realidad Lo que a vos te gustaba Hacer ilustración Pero no te gustaba Hacer concept art Concept art Es diseño puro No es ilustración Esa es otra cosa También se confunde mucho Es diseñar Diseñar vehículos Diseñar personajes Diseñar ropa Diseñar armas Diseñar environment Es algo muy específico Es Seedmead Es algo Es algo que A veces tiene historia A veces tiene Keyframe art O imágenes que Que se pueden llamar Ilustraciones Que es generalmente En lo que yo trabajo Que yo trabajo Haciendo el selling Yo vendo Un juego antes Que se empieza a pichar O cuando se está pichando O en la preproducción Generalmente yo no trabajo En producción Solía trabajar en producción Haciendo consmart Pero ahora trabajo Haciendo pitch Yo laburo en la parte De generación De nuevas License Ahora actualmente Estoy con Warhammer Pero generalmente Lo que trabajo Es con pitch Es lo que más me gusta A mí Claro Es la previa Es el concept previa O sea Vos elaborás una idea Y la idea es tratar De llevar eso En imágenes Y esa imagen Que venda El proyecto Para después Poder financiarlo Y producirlo Por eso hay que saber bien Y eso es una pregunta General de la vida Es Si vos no sabés A dónde querés estar Olvidate de pedir ayuda No sabés cómo pedir ayuda Si vos no tenés Un objetivo Si no tenés Algunas respuestas Acerca de Más allá de dibujar De que te guste dibujar Tenés que saber Algo tenés que saber Para poder orientar La energía Si no sabés nada Tu energía va a cualquier lado Y al final Pea Pea Liviano Pea Pero también creo que Yo estoy hablando Con esta confianza Porque Soy un tipo grande Ya me pegué Varios bifes De la cara Fracasé un montón De veces Sigo fracasando Tengo un montón De fracasos Fracasos buenísimos Errores Cosas que hice mal Pierdo clientes Tal vez alguna vez Me ha pasado De perder un cliente Por llevarlo No por haber hecho Algún trabajo mal Sino por Haberlo encargado De una forma diferente No super venderme bien Me perdí oportunidades Tomé malas decisiones Como toda la vida A todo el mundo le pasa eso Qué sé yo A ver si podemos Dar alguna pregunta ¿Cuántas cosas tenemos en común? Dice Pete Sobre todo lo de fracasar Fracasar es buenísimo Porque te das cuenta Esto está dicho mil veces ¿No te conocías nunca? Una vez di una charla Contando un montón De proyectos O sea Que no se habían llegado a cabo O sea Que no se habían terminado Por X razón Por esto Se truncó acá O pasó esto a otro Pero Después me dieron un feedback Que me dijo Estuvo tan bueno O sea Con la pasión Con la que hablaste De cada proyecto Y lo que aprendiste Lo que creciste En esos proyectos Que no se concretaron O que fallaron Por algún motivo O bueno Que fueron fracasos Que estuvo re bueno Lo que uno transmite O lo que aprende Y lo que crece En esos proyectos O sea Es todo parte De ese trayecto Y del crecimiento Como artista Los fracasos Tanta oferta Tanta oferta De trabajo Tanta búsqueda De trabajo Y esto va De vuelta Para endulzar oídos Para los que están acá Escuchando Que está re caliente El ambiente Está que hierve Está la gente Dame más Dame más Donde tenés Conseguime a tal flaco Alguien puede hacer esto La gente Se quiere producir Se está produciendo Mucho en cine Se está produciendo Muchos videojuegos Mucha novela gráfica Mucho todo Mucho streaming Mucho proyecto de educación Es el año Yo creo que Sobre todo Para los ilustradores No es el año Para los músicos No es el año Para los chefs No es el año Pero sí es el año Para los escritores Es el año Para los dibujantes Inclusive también Es el año Para las películas Aunque sea difícil Filmar Así que A prestar atención Porque La demanda De trabajo De ilustradores Y de concept art Y de Se está buscando Mucho de Europa Se está haciendo Mucho reclutment Mucha gente Para traer De afuera En Inglaterra Ahora se Se termina No somos más Parte de Europa Inglaterra Se va a quedar Sin Sin gente De Europa Para contratar Se va a quedar Con el mercado Solo de Inglaterra Se queda sin Mano de obra Hay mucha búsqueda Está caliente El ambiente Entonces es el momento De hacer el portfolio Es el momento De terminar Lo que no terminamos No sé si conseguís Conmigo Sí, sí, sí Totalmente Bueno Parte de mi plan Este año Fue Bueno Solo Trabajar en lo personal Por eso Me identifico mucho Con esta charla De que Estoy en ese momento De decir Bueno Quiero trabajar En mis cosas Llevo Yo tengo 30 Llevo 10 años Trabajando En proyectos De otros En proyectos Para otros En proyectos De clientes Me identifiqué Mucho con esto Que decías Del portfolio Mi portfolio Durante muchos años Fue lo que hice Para otras personas Y a lo sumo Había dos o tres Ilustraciones Que había hecho Para mí Y en un workshop Que hice en Barcelona Por ejemplo Con artistas Como Alex Consta Como Iben Amundsen Como bestias Gente que admiro muchísimo El feedback Común de todos Fue señalar Que le gustaban más Las piezas Que había hecho Para mí Que las que había Hecho para clientes Ahí acabas De sacar un tema Acabas de sacar Un tema Acá me quedaba Un corte Vengo un segundo Pero dejá Esa picando Esa picando Porque Le dejaría Este tema ¿Qué mueve más En tu portfolio? Dejo Esto como si fuera Un programa de televisión Hacemos ¿Qué mueve más En tu portfolio? Cyberpunk portfolio Por decirte Cyberpunk El nuevo juego O Nacho Personal Work La dejo picando ahí ¿Qué te hace Conseguir más trabajo? ¿En lo que hiciste Para clientes famosos O tu trabajo Personal? Bueno Vengo en un minuto Bueno gente Vayan preparando También sus respuestas A eso Me gustaría que ustedes También compartan Sus respuestas A esa pregunta Que nos acaba De dejar Nacho Regresamos después De estos comerciales Bueno gente Paso a esta cámara Un cachito Mientras lo esperamos ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué manija? Sí gente Estamos todos igual De manija Con esta charla Yo le quiero hacer 8 millones de preguntas Así que nada Hagan 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 sus Ahí sus Qué chévere Gracias Nico Mata ¿Cómo andás? ¿Cómo les va a todos? Qué bueno que Se pusieron Se pudieron pasar Por acá Qué bueno Tenerlos a todos Amo la charla Bueno Ahora Denle todo ese amor A Nacho Cuando vuelva Estaba preparando Pero volví para Responder eso De ese seba Bueno Nacho Me anticipó Que era una charla Que va a mover Un montón de cuestiones Gente Así que Nada Prepárense No 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 Samurai No llegaste tarde Justo estamos En una pausa Nacho me pidió Ahí un minutito Así que Ahora viene Esa dice Que el éxito Es algo extraordinario Pero que en su mayoría Son todos fracasos Es que si Si van Todos a Es muy poca gente La que le va a decir Que tuvo Crean todos éxitos En su vida ¿Cuánto va a durar? Carlos Mira Ahora En un cachito Terminamos Con esta instancia Medio de charla Y entrevista Y vamos a seguir hablando Pero vamos a dibujar Al mismo tiempo O sea Ahora Nacho va a dibujar En vivo Así que lo vamos a poder Ver trabajar en vivo Yo también voy a acompañarlo Dibujando algo Y vamos a seguir Un rato más Generalmente Nos quedamos como Mínimo Tres horitas Vamos una hora Hora y pico La conexión mejoró Gente Yo cada tanto Yo estoy siguiendo La trame en otra En la tablet Y nada Veo que cada tanto Tiene un poquito De lag Pero Pero bueno Creo que mejoró El asunto Genial Me alegro Nada Si Cuando dijo Cuando dijo Lo de Riot Fue como No Hermoso Me voy a hacer Centrar Pero creo que Es por mi internet No Ojo Puede ser Que cada tanto Yo ahora La estoy siguiendo acá Creo que está Todo bien ahora Pero bueno Puede ser que a veces Tenga algún pico De baja conexión Gracias Cristal Por el update De espectadores Ahí está Y volvimos Perdón por la demora Volvemos Ahí vi Ahora respondo La pregunta que dejé Pero ahí Ahí vi Un amigo Un grosso Carlos Cabrera Carlos Cabrera No sé si lo conocen Pero es uno De los grandes Ilustradores Que he tenido Suerte de conocer Y de hecho Fue Fue Un mentor Para mí Así que Un abrazo Al manco De Carlos Cabrera Tuerto 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 No porque hay Todo un mito Tiene un ojo De vidrio Ah mira Es un ladrón Carlos Dice Carlos Mucho gusto Carlos Buenísimo No es un genio Después chequé En el laburo De Carlos Aprendí de él De hecho Él me metió En el mundo Del dibujo digital Gracias a él Gracias a él Entré En parte A la industria De videojuegos Carlos Por favor Dejanos Ahí en los comentarios Link a tus redes Si eres Invitadísimo A compartirla Había dicho Que vos Dijiste Mencionaste Que Durante este Workshop Esto que hiciste En Barcelona Habían Habían Resaltado Más Tu trabajo Personal Que los Trabajos Que había Hecho Para clientes Y eso Es una gran Verdad Y está Relacionado Con todo Lo que dije Anteriormente De Que tenemos Que tenemos Que poner En el Porfolio Y Que es Lo que Queremos Conseguir Y Tenemos Que tener Cuidado Con lo que Ponemos En el Porfolio Y Sobre todo Cuando ponemos Trabajo Personal El Trabajo Personal Va a ser Siempre Más Creativo Va a tener Más Amor No Va a haber Ningún Interferencia De un Cliente Que quiera Hacer Las Cosas Save Que sean Seguras Y es A donde Más Ponemos Amor Y Yo les puedo Decir Y pongo Acá la mano Acá en el pecho Digo Si quieren Si quieren Hacerse Famosos O Conseguir Cosas Publiquen Su trabajo Personal O sea Si yo pongo Un trabajo De Warhammer Y un trabajo De Nacho Les aseguro Que voy a conseguir Más likes Likes O Favoritos Con mi Trabajo Personal Que con el Warhammer O el de Star Wars O Mandalorian O lo que Quieran Poner ¿Por qué? Porque El personal Es único Y irrepetible Y se vende Y se vende Solo Y si quieren Tener un Portfolio Fuerte Está bueno Poner En donde Trabajamos Pero yo Pondría Un 90% El trabajo Personal Y un 10% El trabajo Hecho Para clientes Importantes Porque Les va A dar Mucho Más Éxito Si No Nada Quería ver Si querías Si querías Leer algunas De las preguntas De la gente Para hacer Participar Ahora Se me fueron Un poco Pero Pero bueno Vayan El chat Avanzó Un montón Así que Vayan dejando Ahí sus preguntas Yo los voy leyendo Ahí está Me huele al dinero Carlos Veníme a buscar Veníme a buscarme Quería cerrar un poco La idea de esto De que Si estoy de acuerdo Que en este momento Hubo Hubo Con mucha búsqueda Me llegaron Muchas propuestas De laburo Rechacé Un montón De propuestas Por no poder Nada Por no tener Tiempo Y lo que me pasó También Es que Me faltaba Gente para Recomendar Siempre trato De recomendar Nosotros somos así Siempre tratamos De recomendar Gente Artistas Y a la vez Sentí que Faltaban En determinados roles Faltaban profesionales Como que Hay Hay Una gran cantidad De juniors Que están A muy buen nivel Pero cuando te piden Profesionales Es otra cosa Ahí me faltaba Gente para Recomendar Por eso A mí me preguntaron Varias veces Acá Che Algún argentino De tus amigos Para recomendar Y digo Si, si, si Yo quiero meter Yo quiero por mí Quiero que vengan Acá a Inglaterra Hacerme compañía Un equipo De 10 argentinos Y nada Hacemos Campamento acá Tenés ahí Ya tenés equipo Para el Futbito 5 Y dos equipos Si, no, no Pero es difícil No porque 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 el argentino Es 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 malo Y Y yo soy el mejor Y no hay nadie Como yo No, no Porque En Argentina Tal vez no hay Tanta orientación Todavía Todavía Sí un poco Todavía Hace falta Un poquito más Hay universidades Especializadas O Carreras Como Creo que Están Images Campus Tenés Da Vinci Tenés un montón De lugares Pero todavía O sea Esos lugares No existían Cuando yo estaba Cuando arranqué No había nada No, había poco Y todavía no estaban Como están ahora Por ejemplo Están un poco Tienen un poco más De cancha Y así y todo No son las que más Recomiendan Para este tipo De formación Todavía Como que Como decimos Le sigue faltando Sí Sí Así que Nada A veces es difícil Recomendar Gente Y sobre todo Porque tenés que tener Cuando recomiendo Por ejemplo Conozco artistas Que son buenos Pero de golpe Veo el perforo Y tienen dos imágenes No hay nada Para mostrar Y me dicen Jefes O la persona Che pero este tipo No trabajó nunca O no hizo No dibujo Hace un dibujo Un dibujo por año Y seguramente No, no digo Que esa persona En particular Pero seguramente Hay muchos que Tienen unos dibujos Increíbles en su casa Pero no lo quieren mostrar Por vergüenza Porque todavía No estoy listo Porque me faltan Escusas sobre excusas Y al final Te estás perdiendo Las oportunidades Porque no No estás mostrando Lo que haces No sé Claro Bueno Tenemos ahí Varias preguntas Ahora Sí ¿Cómo confrontás La depresión Cuando te estancás Artísticamente? Pregunta Leynad No sé si es depresión Creo que es angustia Estrés Me pasa Ponerle Ansiedad 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 tremenda Me pasa muchas veces Que Por ejemplo Ahora me dieron Para que vean Me dieron para hacer El cover Del juego De Total War Warhammer Imagínate eso Me dieron para hacer De un día para otro Me dijeron Che Nacho Estaba haciendo otra cosa Y me dice ¿Tenés tiempo Para algo de marketing? Digo dale Me pasan Me pasan con el departamento De marketing Y digo Che Tenemos Cuatro No Tres semanas Para que hagas El cover De promoción Del juego De Warhammer Y no se me ocurre Nada Y nada Lo que hago Es Salgo a correr No es que soy deportista Ni nada Salgo a correr Porque me despeja la cabeza Muchas veces No tengo ideas Muchas veces Dibujo Dibujo algo Y me sale mal Me sale mal Me sale mal Tengo que dibujarlo Me sale mal Me sale mal Me sale mal Una mal No me sale mal No me gusta la pose No me gusta Tengo dificultades Se hace de noche Y o no llego No se me ocurre nada Y nada Tengo Como a todos les pasa Salvo algunos Genios Pero No es mi caso Nada Me frustro Me doy cuenta Que no soy tan bueno Como a veces Fantaseo Que creo que soy Que vengo bien Y me Primo Un rato Nada más O sea Pierdo la fe en mí Y pierdo la creatividad No tengo ideas Y lo que hago es Nada Paro de trabajar Y me voy a correr Hago otra cosa Me voy a andar en moto Me voy a cocinar Cocino algo Y me despejo Y después aparece de vuelta Pero No sé No sé si consigues conmigo Pero Pero Muchas veces Uno Una vez Yo me pregunté Vale ¿Qué estoy haciendo? No, mi vida Hasta que sí Bueno, yo Tuve En mi vida Tuve dos bloqueos grandes Que yo identifiqué Como bloqueos importantes Uno fue cuando volví De ese viaje Por ejemplo Volví con tanta data Había pasado Por ese workshop Me fui a Nessie Estuve en el festival De animación Nessie También Con feedback De Nickelodeon Feedback De Dwarf Animation De varias productoras grandes Y terminé En el estudio De Klaus El de Sergio Pablos Con feedback De Simon Y volví Y volví Y claro Tenía tanta información De hacia dónde ir O qué me convenía hacer Que me bloqueé Me bloqueé Abrumado por todo eso Y estuve Dos meses Que me costaba dibujar Me costaba salir Y empecé Dije Bueno no Esto tiene que cambiar De alguna manera Empecé a hacer otras cosas Para tratar de despejarme Y empecé a dibujar De vuelta De a poco Pero sin Sin tantas pretensiones Como diciendo Bueno esto va a ser Un proceso Y el segundo Gran bloqueo Fue ahora En cuarentena Tuve uno Que fue también De no sentirme A la altura De lo que me estaba pasando Justamente Por esto Porque me estaba llegando Mucha propuesta Estaba viendo Que por ahí La gente Se pone en un lugar Que por ahí Decís No estoy a la altura Del lugar Donde me están poniendo Un poco Esto del síndrome Del impostor Que estuvo dando vuelta Ahí también En redes Que se estuvo hablando Bueno Me sentí un poco Identificado con eso Y la realidad Es que Lo que entendí Es que Ahí está bueno Apoyarse Está bueno Hablarlo Está bueno Charlarlo Abrirse con tus colegas Compartirlo También me ayudó Y ver que No solo me pasaba a mí Le pasaba un montón De gente Y transitar Hay que aprender A transitarlo Como decir Saber que va a estar Y decir No obligarse En ese momento Que bueno Listo Tengo que salir Ya 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 Porque Por ahí es peor Entrar en ese En ese círculo Entonces podría entender Que bueno Va a pasar eso Nos va a pasar a todos Le pasa a todos Transitarlo de la mejor manera Desconectarse Como decís Vos está buenísimo Un poco Abrirse Verlo con otra perspectiva Sí No todo A mí No todo es dibujo No todo Porque también Lo que nos gusta Al final también Es nuestro trabajo Y A veces Terminás con la cabeza Quemada Hay que Hay otras cosas Para hacer Y eso sirve Y eso nos da Ideas de vuelta Nos refresca Para volver Con más ideas Y con más fuerza Pero frustrarse Olvídense Se van a frustrar La vida Con el dibujo Y con mil cosas Y lo bueno De frustrarte Es que cuando lo superás Está buenísimo Por eso hay que tener Conflictos Hay que tener Conflictos Para Bueno El argentino Es un experto Después acá Franchi dice ¿Qué tan difícil O exigente Es entrar En Riot? Riot es como Cualquier otra empresa Es el estilo Lo que yo puse De ejemplo Era el estilo Como dibujaban ellos O el estilo A ver si te lo puedo decir Pulido Y Cuasi Cartoonish De los dibujos No es cartoon Pero tienen Un estilo Un poco más Que baja De lo realista Un poco A lo estilístico Que no era el mío Y que Y también Yo no tenía la paciencia Para ponerme A hacer un pulido Render 3D Impresionante De las ilustraciones Que hacen para Riot Todas las empresas Son difíciles Son diferentes Y todas Tienen su nivel Alto de exigencia Y además Yo creo que Porque tampoco Está bueno Generalizar Como decir Bueno Riot Es Me parece a mí Es solo El Splash Artist O el Splash Art Que son esas Ilustraciones Con ese super render Como que Riot Es un montón Es una gran empresa Que hace ya Dibujos Y como artista Podemos trabajar En un montón De departamentos Si podemos mencionar Por ejemplo En una empresa Con la que estoy yo Yo estoy trabajando En el departamento De narrativa ¿Qué sería eso? Ese departamento Se dedica A la parte Cinemática Del juego Imagínese Ahí está Está El departamento Podés ser Environment Artist Haciendo Solo fondos Podés ser Caracter Artist Podés ser Podés trabajar En la interfase Diseñando La interfase De juego Podés trabajar Haciendo solo Marketing Image Que serían Los Splash Podés trabajar A ver ¿Qué más? Animación También hay dibujo Animado 2D Hay artistas 2D Haciendo support Para los animadores 3D Hay un montonazo De trabajo Podés trabajar También Bueno yo estoy Haciendo la parte De Out Story Wars Trabajo haciendo Story Wars En una empresa De videojuegos Porque estoy Haciendo una película Y me divierto Un montón Estoy todo el día Haciendo cuadritos A un nivel Re básico De detalle Blanco y negro Después De vez en cuando Hago una imagen A color Terminada Hago animación A veces Artista súper completo Pasé por todas Y yo recién ahora Estoy entendiendo Qué me gusta Qué quiero hacer Me encanta el concept Art El diseño Pero creo que Le perdí la paciencia Tal vez No sé No es para mí tanto Pero sí me interesa Hacer diseño Puedo Puedo controlar Eso Puedo Dirigirlo Tal vez no es Mi fuerte Es aprender A conocerse Uno se empieza A conocer Empiezas a ver Qué te gusta o no Exactamente Una recomendación Si están en sus 20 No se desesperen Como Hay tiempo Yo me acuerdo Les voy a poner un ejemplo Yo estaba En Gameloft 2006 Tenía 26 años Y le digo Le digo Le digo Le digo A mi mujer Le digo Che Estoy viejo Hay gente que tiene 20 años Está haciendo esto y esto Y yo tengo 26 años Y me acabo de dar cuenta Qué es lo que tengo que hacer Para mejorar Y mi mujer me dice Bueno Te diste cuenta Nunca es tarde Y a los 26 años Me di cuenta Hice como un Cambio mental Y dije Tengo que ponerme a estudiar esto Lo otro No había estudiado nada de esto Me faltaba esto Lo otro Nunca es tarde Y sobre todo En esta industria Y sobre todo En pandemia No nos ven la cara Uno puede tener Un ojo de virio Como Carlos Cabrera O puede estar No sé Puede ser Discapacitado De cierta forma O puede ser Feo Lindo Alto Flaco Gordo Lo que sea No importa Lo que importa Es nuestra creatividad Y nuestras ganas de trabajar No sé Totalmente No importa la edad Hagamos una cosa Porque veo que hay varias preguntas Las voy a seguir leyendo Pero ¿Te parece Si empezamos a dibujar algo? ¿Cómo te ves Dibujando y hablando Al mismo tiempo? Si no se No se Supongo que no se va a poner lenta La máquina Cuando llegue La pantalla ¿No? Bueno vamos Dale Vamos a Vamos a A ver ¿Qué podemos hacer? Compartir pantalla Si es cómodo Todo A ver Yo no sé Que voy a dibujar Tampoco así Que te voy a acompañar Con lo que encuentro Por ahí Vamos con Si pueden ver ¿Se ve? Sí Perfecto ¿Se ve algo? Bueno Esto es Photoshop Acá tengo Funciona A ver Voy a hacer un trazo A ver si Si no anda Lenta la máquina No bien Perfecto Perfecto Estuve viendo Antes de Empezar Esta charla Dije bueno Capaz que hago algo Dibujo algo O puedo agarrar Lo que ya está hecho Y volver atrás Y explicar Cómo lo hago No sé Qué quiere En realidad La gente Digamos Ya Ya se vio todo Se hizo todo Pero nada Les puedo mostrar algo Cómo es mi proceso De trabajo Mi Workflow Como le dicen Tengo varios tipos De formas De arrancar un trabajo A veces Arranco con línea Y a veces Arranco con Manchas En este caso Este es el modo Que estoy trabajando Ahora Sobre todo Con Storyboards En cuanto Al tamaño De la imagen En Storyboards No me interesa Generalmente Es baja resolución Y nada Lo que hago Es plantar El cuadro Del frame Y me dejo Un gap Un espacio A los costados Para Para poder Tener un espacio De composición En el caso De Que quiero imaginarme Algo más Extra Fuera Del cuadro De composición Como si fuera Una película Como si estuviera Filmando O estuviera Por sacar Una foto Y necesito Ver yo siempre Los costados Y nada Después empiezo Tengo que tener Algún topic Algún tema Obviamente Los que conocen Mi trabajo Vieron que Últimamente La paso dibujando Motos O astronautas O Mucha gente Hace lo mismo También Dibuja motos Astronautas Y me copa La verdad Que me gusta mucho Y bueno Nada Acá Acá planteé Acá pueden ver Los que saben Perspectiva Supongo que todos Planté Dos puntos de fuga Uno que está Un punto de fuga Que viene de abajo Y un punto de fuga Que mueve El horizonte Arriba O sea No lo podemos ver Entonces la cámara Es aérea ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? Vos sí Sí, sí Yo sí Hay gente Que por ahí no Además Hace rato Me vienen pidiendo El curso De perspectiva Así que En algún momento Acá Voy a ampliar El canvas Voy a ampliar Un poco más Para que se entienda Ahí agrandé Más la imagen Y si Yo no quiero Aburrir con esto Porque por ahora No hay nada de dibujos Son solo líneas Pero Nada Si yo continúo esto Esto en algún momento Se une Y llega al punto De fuga Y si yo continúo Esto de acá abajo Nada También llega al punto De fuga de abajo Entonces tenemos Dos puntos de fuga Y como el horizonte Está acá arriba Significa Que la cámara Es aérea Si estuviera acá Si estuviera acá Adentro Del cuadro El que va a estar Incluido el dibujo La cámara sería Ya De perspectiva De tierra De perspectiva real Digamos Voy a sacar esto ¿Qué estaba haciendo acá? Ah, sí Espera Voy a sacar ¿Qué estaba intentando hacer? Nada Me imaginé un dock De De naves espaciales Y empecé a Tirar Fíjense Que dibujo horrible Empecé a dibujar Una nave espacial Que Que esté Yo me imagino acá Que Yo ya puedo ver Toda la imagen Y un astronauta Que se está por subir A la nave Esto es Liboceto A este nivel Yo solo lo entiendo En este nivel Yo solo lo entiendo Nada Voy a ir un poco más Un poco más Detallado Para que se entienda Un poco mejor Bajo el nivel Lo que hago Es bajar el nivel De la opacidad De la línea de fuga Para que no me molesten Tanto Acá lo ven Opacity Lo bajo Acá esta es La de De arriba Y nada En un nuevo layer Lo que hago es Empezar a hacer El dibujo De la De la geometría De la Del vehículo En este caso ¿Cómo sé Que se va a ver Bien esto Así? Es porque Yo ya de práctica Yo ya sé Que esto fuga Para acá Por tanta práctica Que tengo Ustedes pueden agarrar Y poner el horizonte Arriba Fugar La nave espacial Esta Y Y estar más seguros De que La perspectiva Está más correcta Y está ajustada Yo Yo ya por práctica No te digo que es perfecto Pero Como que ya Le Le agarré Digamos Ya Ya la agarré Tu ojo Lo lee Sin necesidad De que esté dibujada Por esas Líneas guías Claro Entonces acá Hago la navecita Lo que primero hago Es En este caso Porque Como necesito velocidad Sobre todo en mi storyboard Desfiro un poco Desfiro un poco Con la línea Las figuras Que van a estar En composición Y después Simplemente Paso A la luz Y la sombra Voy a dibujar Otra navecita más acá Fíjense que Le pongo Esto sería el engine Para que Este sería el El cockpit A donde va el piloto Para que se hagan una idea De lo que estoy tratando De hacer Y acá estoy Desmenuzando Algún que otro Como se dice Negativo Y positivo Estoy Haciendo siluetas Posibles Siluetas que me ayuden A que se lea mejor Objetos que tengo En la composición No me pregunten Que es Porque en este momento Lo único que sé Que son Son un par de cosas Que me van a ayudar A mí A vender mejor El show De Los dibujitos De Nacho Pero Sí Yo estoy Yo me muevo De manera muy abstracta Al principio Fíjense Esto es un Es un brazo Que está Sosteniendo La nave esta Que está anclada Acá Acá Si empiezo Entra Entra A poner Sombra Acá Puedo hacer La Digamos La cabina Que está abierta Y acá Puede ser Una especie De Puerta Siguiendo la línea De perspectiva Esta es una puerta De salida Un dock Acá puedo hacer Esto es muy simple Lo hago así Este sería el frame ¿Dónde está el cuadro? Acá está Lo puedo agrandar O achicar Pregunten lo que quieran Si me querés decir algo O puedo hablar de otro No Pasa que justo Me interesa Que vas como explicando Lo que vas haciendo Y está bueno Pero bueno Si querés Te puedo seguir Con las preguntas Que dejaron en el chat Yo lo que hago Antes de arrancar un dibujo Y decir Esto va a funcionar ¿No? Esto Es una regla Para todos Es Funciona Antes de ponerme Dibujar un brazo Una mano Y dibujar Cómo se ve El reloj O la turbina Lo que hago Es Ver la composición El orden De los elementos Dentro Después de composición Veo Inclusive Veo la iluminación Yo veo Todos los elementos Y después Al final Veo el diseño Ahora lo que agrego Es el personaje Acá Ahora no se entiende Porque está Está puesto Hay mucho Pero hay muchos líos Lo que hago Lo que puedo hacer Es agarrar este personaje Más o menos Lo puedo ver Y Con la varita mágica Estoy usando la varita mágica Ahora O sea Le doy Creo un nuevo layer Y le doy un poco de De contraste Lo oscurezco Para poder entender Que hay acá Acá está el personaje Dos naves espaciales Este es el cuadro de composición Esto es lo que se ve Esto Vamos a poner otro layer acá Para que se entienda No Hice Hice Macanas Acá No Esto de acá Tengo que agarrar Estoy queriendo tapar Todo lo demás Lo blanco Para no confundir Fíjense Lo que vamos a ver Al final El dibujo Ah no Es acá Estoy haciendo Otra vez Lido Acá Estoy queriendo tapar Todo Ahí O sea Esto es lo que va a quedar Del dibujo Cómo se va del dibujo Esto Lo bueno Es el arte digital Es decir No me gusta Cómo queda acá el tipito Lo voy a mover un poquito Más para acá Lo pongo acá Queda mejor Tal vez Les voy a mostrar Cómo se ve Si Si lo Analizo mucho Cómo se ve La La Composición Si lo Lo analizo con líneas Esto es el medio No se hagan mucho drama Con esto De Las reglas De Dirección De dónde va el ojo Si Hay Hay algo de cierto Hay cierto en eso Generalmente nosotros Le vemos para acá La forma de leer Es Vamos de Derecha Izquierda Y también Hay Tenemos que compensar Por ejemplo Esto Esto estaría bueno Un poquito Que no quede Ni muy Metido En el lado Izquierdo Ni tampoco En el medio Nunca 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 hagamos Estas cosas O sea Lo que decía recién Que no esté acá Ni que esté acá Esto sería Una pésima Composición Acá No funciona Acá funciona Funciona Porque nos Genera Este 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 Tipo De dibujo Nos genera Esto Sumado A esto A la cruz Esta No sé por qué me está Haciendo esto Pero bueno Me entienden Tenemos un elemento Otro elemento Y un tercer elemento Que está fuera Fuera del cuadro Visual Nada Tampoco Otra regla es No dibujen entero Traten de Cortar objetos Porque eso le da Más realismo Dentro de la composición No traten de Que encaje Todo adentro Del dibujo Porque la vida real En tu espectro visual Uno no logra Ver todo Tiene un campo visual Y los objetos Llegan hasta A donde nosotros Le ponemos foco Bueno Vuelvo acá Al mismo dibujo Y digo bueno ¿Cuál es el elemento Que sigue? Para mí Es la iluminación Entonces lo que hago Es Tomo todo esto Toda la imagen Y hago Copy Merge Está acá La opción de Copy Merge Si mal no recuerdo ¿Estoy conectado? ¿O hay un silencio espectacular? Sí, sí, sí Estamos acá Estamos súper atentos Está por acá Copy Merge Pero sé que estaba en Edit O Bueno Copy Merge Significa copiar Todos los layers Y pegarlos en un layer Hice eso Agarré este Este tool de acá Seleccioné La imagen entera Y hice un Copy Copy Merge Que es Control Alt Shift Y copié todo Y lo que hago después Es Bajar Todos los valores Oscuresco Y después Lo que voy a hacer es Seleccionar La parte negativa Y voy a dar luz En las partes que me interesa Donde haya luz Es una manera que Realmente Yo trabajo Déjenme un segundo Por ejemplo De una manera muy Muy fácil Rápida Dice que el nivel Al principio no me hago Mucho drama No me estreso Es todo Es todo Buscar a ver Si me gusta o no La fuente de luz ¿De dónde viene la luz? De acá Voy a agregar Estoy iluminando Lo que voy a hacer ahora Es tratar de conseguir Los negativos Y los positivos Negativos con sombra Positivos con luz Para lograr Que destaquen Todas las siluetas Siempre trabajo De esa forma Y siempre trabajo De manera No trabajo Trabajo de lo general A lo particular Parece obvio Lo que estoy diciendo Pero Muchas veces nos olvidamos Y vamos directamente A lo Particular Fíjense que Ya poniendo Sombra En contraste con luz Lo que logramos Es silueta Siempre Cuando pongo El punto máximo De oscuridad En relación En contraste A la luz Lo que hago Es despegarme En instantes Y genero Este tipo De composición No sé Cómo se está viendo ¿Se ve bien? ¿Se ve con Delay? ¿O viene bien? Yo veo joya No sé La gente Yo tengo Otro timing De las cosas Pero creo que Por ahora Se viene bien Acá estoy seleccionando De vuelta Donde quiero poner la luz Para que se destaque Se ve bárbaro Dicen Así que ¿Se va entendiendo Lo que quiero decir? Disculpe que colgué Un montón de preguntas Pero bueno Te leo Algunos comentarios Que hay Vale Acá Manu Dice Que sos muy inspirador Y si no te das una idea Lo que me la sube Toda la buena data Que estás tirando Estoy reapreciendo Esta bella charla Dice Muchas gracias Hubo Hubo varias preguntas Sobre el porfolio Sobre armado El porfolio Pero bueno Yo ahora le pregunto A la gente Que le interesa más Que hablemos Preguntas Sobre las que estaban Haciendo Sobre el porfolio Y no sé Preguntaban por ejemplo Promedio de dibujos Para un porfolio Completo O si es mejor Colocar trabajo En el porfolio Solo géneros específicos Como distópico Fantasy O variarlo De vuelta ¿Qué querés hacer vos? Si vos querés dibujar Fantasy Solo mostrás Fantasy No pierdas el tiempo Ni con astronauta Ni con nave Ni con Keyframes Para películas realistas O sea Uno dibuja Lo que quiere hacer O sea No perdamos el tiempo Con otras cosas No tratemos de ser De vuelta No tratemos de ser otro En casa Aparte Sí Copiemos Aprendamos Tratamos de entender Cómo logró Esa persona que Ahí ya me saltó Un problema De la computadora Cuando usamos Los key shots Estoy tratando de seleccionar Todo lo que el tiempo Estoy haciendo acá Es Fíjense Es Sombra, luz Sombra, luz Estoy Ya Con poco detalle Estoy tratando De que se entienda Mi dibujo No me importa El astronauta este Parece Una especie de feto Que está flotando En el aire No tiene Casi No hay diseño No hablemos De proporciones Anatómicas A mí lo que me interesa Es la dirección La luz La historia Que hay acá Lo que puedo hacer De vuelta Acá Creo que tenía El personaje acá En este layer Lo tenía separado Lo que puedo hacer Es Aclarar De vuelta Toda la imagen Hacer esto Porque tal vez Quiero todavía Destacar más El 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 personaje Le bajo La intensidad De negro Un poco Y lo que vuelvo A hacer Es Cuando tengo Otro layer Perdón por Odio hablar Mucho del Photoshop Me gusta más Hablar de De Lo que tiene Que ver Con Con lo que es Fine Arts O Fundamentals O lo que tiene que ver Con Por qué hago Lo que hago No No el Photoshop En sí El Photoshop Es una herramienta Lo que estoy tratando Hacer es Generar contraste Y ahora De vuelta Con el personaje En relación A lo que está De fondo No por distancia En sí Sino porque me conviene A mí Para contar mejor La historia Acá le puedo Puedo subir un poquito De vuelta Los negros Tal vez Quedó muy claro Y este personaje Tal vez Quedó muy oscuro Y tal vez Ahora Puedo empezar A detallar El personaje Detallar Entre comillas ¿Se me ve A mí Al mismo tiempo Que hablo O solo se ve El dibujo? Sí, se te ve A vos también Porque viste Que me encanta Mover las manos Y ser muy expresivo Sí, sí, sí Si no soy expresivo No se venden bien Las cosas Soy como Una especie Sí Muy showman Bueno Lo que hago acá Yo trabajo Al principio Trabajo mucho Con esta tool De la varita Y el Seleccionador Porque me Me resuelve De manera muy rápida Estas máscaras Me resuelve De manera muy rápida Al renderizar Y separar Con luces Y sombras Lo que voy a hacer De vuelta ahora Es un proceso Parecido Lo que voy a hacer Ahora es De vuelta Ahora el personaje Recibe luz Y estoy viendo A donde me conviene Poner La luz Para que se entienda Mejor Y todo Todo lo que corte Corte La dirección Lo que corte Las cosas obvias Van a ayudar A la composición Por ejemplo Algo que Le puedo agregar Un cordón acá De astronauta Como un embrión Como una especie De cordón umbilical Acá tengo un par De preguntas Interesantes Que van Van un poco De la mano Por ejemplo Acá Mr. Mandarina Que es Iñaki Amigo Dice Pasa que ser Que para ser profesional Dice hay que laburar Y para laburar Hay que ser profesional Es como Es un círculo vicioso Es verdad Y acá Floca Voy a venir esto Si hablamos de las dos cosas Con esta otra pregunta Que dice ¿Cómo enfrentar El mercado laboral Cuando recién empezás? Ustedes sigan Evaluando sus rates ¿Cómo enfrentar El mercado laboral Cuando recién empezás? Va un poco de la mano De esto De decir Bueno O sea ¿Cómo puedo ser profesional Si no puedo laburar Y lo que me hace profesional Es laburar? Y Lo que te va a hacer profesional Es Si no tenés laburo Es inventar un fake laburo Es lo que Exactamente Muchas veces he hecho Yo Digo Che Yo le llamo Tal vez suena Re Hacker Le llamo Fishing Agarro Y pongo la carnada O empiezo a tirar Pochoclo por ahí Nada Me pongo a dibujar De algo Empiezo a hacer Proyectos ficticios Que no existieron Y que me gustaría Que existieron Obviamente Uno me dice Si loco Pero hay que comer En el medio Yo no tengo plata No me puedo poner A perder mi tiempo De hacer dibujitos Porque hay que parar la olla Si Te banco Es cierto Pero Como todo en la vida Hay momentos de sacrificio Y son sacrificios Muy válidos Si tenemos Por ejemplo En el momento La mayoría le ha pasado En el momento No están trabajando Dibujantes Están trabajando De otra cosa En otro lugar En un lugar que te estás Un lugar que es temporario O no tenés trabajo No sería raro En este momento Es momento De hacer Este tipo de cosas Llegás Yo lo que hacía Trabajaba Yo trabajaba En otras cosas Trabajaba Call centers Trabajaba En bares Trabajaba En Era canillita Repartía el diario Hice un montón de cosas Y volví a casa Y me acostaba A las 4 o 5 de la mañana Casi todos los días Para Para hacer Fake Projects Inventaba laburos Que jamás existieron Y publicaba Esto es un proyecto Que se canceló Chabullo Esto es algo Que está Work in progress Para No sé qué Y Y eso me daba Porfolio Y yo me la quería Y me lo tomaba en serio Yo era mi jefe Me planteaba Todo Me planteaba La dirección de arte Me planteaba La historia Y eso hacía que Si nadie me da laburo Yo me creo Mi propio laburo Y ese propio laburo Que yo me inventaba Me generaba laburo De verdad Después venía un flaco Y me decía Chico Tiro algo Como lo que hiciste Para ver a otro flaco Que laburaste En este proyecto Bueno Qué otro flaco Bueno Yo Lo que recomiendo mucho Es Que Que a mí me pasó Cuando estaba empezando Justo Tuve la suerte De encontrarme Con gente Que estaba en la misma Que quería aprender Y crecer en este mundo Que era la animación Por ejemplo Que yo estoy más del lado Por ahí la animación Y Y hacíamos proyectos Sin saber Cómo se hacían Pensábamos algo Y buscábamos Cómo resolverlo Investigábamos Pero nos juntábamos A trabajar O sea Nos juntábamos A A La yar que teníamos Un estudio Y que queríamos hacer Ese laburo Cuando nadie nos pagaba O sea Salíamos de la facultad Y nos Juntábamos Cuatro o cinco horas En la casa de alguno A trabajar en esos Proyectos Inventados Creo que Poco se ha concretado De eso Pero eso fue lo que nos llevó A hacer contacto A que alguien después Nos recomiende A que Que alguien que Participó De alguno de esos proyectos Hoy esté en algún otro lado Y diga Ah mirá Yo trabajé A ver en qué anda Y Entonces siempre Siempre Como que Motivo a la gente A que se junten Con sus pares También Para poder Producir cosas Con gente Que esté en la misma Gente que quiera Aprender Que quiera crecer Porque Por ahí es mucho más difícil Que te llame alguien Que ya lleva Diez años trabajando Para participar En un proyecto Cuando no tuviste Esa experiencia De participar En un proyecto Exactamente Así que Es un círculo vicioso Eso de Che como tengo experiencia Eso también me lleva También hay Hay estudios Que te dicen Hola Buscamos Concept parties Que al menos Hayan hecho Dos Triple A Games Publicados Probables Y bla bla Bueno Eso decir Bueno Algún tiempo llegaré Eso lo pospones Obviamente Es imposible No podés inventar Un triple A Cuando no existió No lo hiciste Pero 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 He conocido Mucha gente Que no tenía Ningún juego En su experiencia No tenía ningún Saquemos los juegos No tenía películas En su experiencia No tenía libros O novelas gráficas En su experiencia Pero habían hecho De vuelta Lo mismo Habían hecho Un proyecto Personal Algo Algo Una exploración Personal Para un posible Proyecto Y eso lo llevó Directamente A trabajar En ligas mayores Directamente Así que Nada No se dejen Llevar Por esas Esa búsqueda Laboral Que a veces Que te frustran Y decís No No es para mí Porque yo No No lo hice Todavía no llegué A ese nivel O no Jamás voy a poder Trabajar eso Porque no me dan Esa oportunidad No No se frustren Porque Porque Lo buenísimo De ser dibujante Eso es lo que me encanta A mí Es que Es re barato Por ejemplo Póngase en el lugar De un escritor El escritor Necesita De un dibujante A veces Para vender O alguien Que tiene un guión Necesita De un dibujante Un visualizador Para vender Su idea Vos no Vos sos todo Vos inclusive Vos podés Vender todo Inclusive te podés Poder escribir Si no sos bueno Pero podés escribir algo Pero lo fundamentás Con tu arte Y ya está Sos tu propia empresa Todo entra por los ojos Todo Todo El primer amor A mí no me vengan Con amores ciegos No Todo entra por los ojos Más que por los oídos ¿Por qué te crees Que es más difícil Ser Lo digo Como músico Es más difícil Ser músico Que artista Visual Porque la música Lleva Lleva un tiempo Más de Proceso Para que te guste Que algo visual Lo visual Es en Milésimas de segundo Vos tenés un crash Es inexplicable En cambio Con el sonido Tenés que sentarte Estar de buen humor No sé si consigues Conmigo Es una apreciación Mía Si 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 Es verdad No lo había pensado Si es más Muchas veces Yo hago un comentario De que De que a veces Pero bueno Eso ya es cuando Laburan en conjunto Por ejemplo En un corto animado Si tenés Una animación Mala Pero con muy buen sonido Garpa Pero si tenés Una animación buena Con mal sonido No garpa Ah si En la animación En la música El sonido Es todo Tengo mi relación Con el sonido Con la música De ese lado Pero es verdad Que si Que lo que te atrae Por la vista Es mucho más rápido Te lo pongo En otro ejemplo Vas caminando Por la calle Y ves a alguien Que te gusta Para hacer open mind Ves a alguien No sé Mujer, hombre Lo que sea Y es un shock No lo podés controlar Es un shock Es un segundo O ves algo Que te gustó Un objeto Pero Pero Con la música Es Tenés que escuchar Dos compases Como para Uy Esperá, esperá, esperá Uy Me colgué Y te pones a escuchar Sí, sí, sí Se mueve rápido Se mueve muy rápido Sí Sí, sí Coincido Se mueve muy rápido Entonces por eso Nosotros tenemos Una ventaja enorme Una ventaja enorme Es más fácil Aunque Mucha gente pensaba Que Vivir del arte O de la imagen Era ser un hippie Pobre Pero no Es mucho más fácil Mucho más fácil Que ser músico Ser Artista visual No, yo Muy ligado a la música Tal cual como mencionabas Siempre Pienso que La música Es mucho más injusta Con el profesional Que el dibujo Y que el arte Ya me saco Estoy acá En la pantalla ¿No? Sí, sí, sí Me voy a poner el layer Ahí Me pongo abajo Sí, sorry Acá Acá flipé la imagen Siempre lo que hago Es dar vuelta La imagen Para ver si algo Se ve raro Fíjense que hay Un cierto Hay historia Hay como una lectura Me lleva Me está llevando Una imagen Al menos a mí Me gusta Fíjense los valores Ahora les voy a mostrar También Cómo Cómo le doy color Rápido A una imagen Bueno Ahí justo Tengo dos preguntas Sobre eso Acá la gente pregunta Hoy gente No creo que dibuje Porque estoy muy metido En lo que estás haciendo Nacho Y siguiendo Tratando de seguir el chat Así que si me pongo a dibujar Me voy a colgar con el chat Y creo que hoy No es uno de esos días Pero Acá voy a hacer una pregunta ¿Cómo decidí? ¿De dónde viene la luz? Creo que ya vi Varias veces Estaban preguntando eso Como que Acá la gente Dice que termina Como eligiendo al azar Y otra pregunta Va referida No, no, no Mal Quiere verte Meter color Listo Bueno, mal Ustedes tienen que pensar Que son Fucking God Fucking God Exactamente Sos el creador Tenés 7 días Para crear el mundo Vos manejás la luz Vos ponés animales A donde no había animales Vos creás Un árbol Con manzanas A donde no había manzanas Básicamente Tenemos toda esa Somos los directores De nuestro destino Somos Podemos ser millonarios En un dibujo Podemos tener Todos los autos Que queramos Podemos hacer que Que No sé Que una mujer Tenga 3 pechos En vez de 2 O sea Básicamente Nosotros tenemos que decidir Dónde tienen que estar las cosas Porque básicamente Decidimos dónde está la belleza Somos directores Y lo que tenemos que hacer Es enamorar a la gente Enamorar Y generar impacto Por eso es re importante Y yo siempre digo Es re importante Dónde ponemos La luz Dónde Cómo componemos Acá tengo otros ejemplos Verán estos Leídos acá Estos cuadros Que tengo acá De otros dibujos Con otros astronautas Esto lo hice Para uno de los tantos Tutoriales Habrán visto Que hay un tutorial De 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 un Un astronauta Que dibujé Con un Que parece Que tuvo mucho éxito Que La pegó Ese astronauta Que tiene un fondo Con un planeta Naranja Y Y nada Este es el tutorial Es el que usamos El que usamos Para la prueba Claro Que es súper Simple Es una cosa Simple Es figura Fondo Una silueta Moviéndose Con una O sea Es lo que digo A veces las cosas Más simples Son las mejores Son las más lindas O sea No se trata De detalles Bueno Estos son Estos son los bocetos Que hice antes De hacer Ese dibujo Y que están Están Todos relacionados En cómo recorto La silueta Y cómo juego Con la luz Y la sombra Para vender Esa silueta Por ende Volvemos a esa pregunta Che Yo pongo la luz Al azar O pongo esto Como me surge En el momento Si Lo sentís Lo ves Hay un cierto azar Pero Si veo Que no me está Jugando a favor Cambio la luz Y la pongo En otro lugar Y vuelvo a empezar Yo en esta imagen Por ejemplo En la 3 Aunque la primera Y la segunda Se ven un poco Más rendereadas La 3 la veí mejor Porque me gustó Yo solo lo vi No se vende Tan bien acá Me gustó Que se viera Toda la silueta Del personaje Y me lo imaginé Haciendo la caminata lunar En estas Medio como que Parecían fotos Esto era Era la idea De la caminata Pero todavía No vendía muy bien Esto parecía La foto De un momento En el espacio Típica No me parecía Shockeante Y esta Todavía no sabía A dónde me iba a llegar Pero quería Sabía que La silueta Se iba a marcar Muy bien Acá tengo Acá estaba haciendo Otro dibujo No sé Que también voy a mostrar Qué puedo hacer con esto Nada Y esto Esto es el tema De valores Brush Shades Lights Shadows Repetición Cómo uso Cómo uso los valores Cómo uso el contraste Repetición Personaje Mismo personaje Mismo personaje de fondo Me genera distancia Cosas que tienen que ver Con perspectiva Si lo llevamos A un paisaje Si uso un pilar acá Una roca Repito Esta misma roca En el fondo Me genera distancia Y si la incluye un poco Me genera dinamismo Y me genera Me rompe con la repetición Después la luz No está en el medio Hay un montón de elementos Que yo uso Para lograr un éxito En una imagen Y vuelvo a esto Ustedes quieren ver el color Otra pregunta ¿Qué color uso? Con el color Generalmente también uso El mismo criterio Voy a usar colores Que ayuden A que Se entienda el dibujo Y después Si es conveniente Para Si es un dibujo Un color real O una gama real De colores Depende para qué sea A mí no me importa Si es algo Para algo Hiperrealista Obviamente voy a tener en cuenta Un montón de cosas Como El color De la atmósfera Cuántos soles tengo Un poco más técnico Voy a hacer Pero cuando es algo Para mí Cuando es algo Estilístico Algo que tiene Más mi personalidad Si quiero que las sombras Sean verdes O serán verdes Y al que no le guste Que se jorobe Básicamente Acá Acá En este estallido Del dibujo Ponerle que no quiero Detallar más el diseño Pero se entiende Que hay Hay dos cohetes acá Son como dos navecitas De astronauta ¿No? Sí Perfecto Perdón que hable mucho Ya le estoy quemando La cabeza a la gente Pero Lo que hago yo Por favor Seguí hablando Posta que Está súper entretenido Acá te leo por ahí Algún otro comentario Dice Bueno Nicolás dice Qué piola escuchar todo esto Dice Es una motivación Al alma Buenísimo Acá te está Re copal Acá onda Fry dice Acabo de tener un flashback Este pibe Posta que inspira Dice Viendo cómo dibuja Me di cuenta Que a mis 6-8 años Me la pasé dibujando aviones F-14-21 MIG-21 O etc Toda esa onda Y me encantaba Yo dibujaba tanques Y aviones Trataba de copiar Tenía un diccionario Ilustrado Esas colecciones Que eran gigantes Estaba todo ilustrado Y copiaba tanques Y aviones Hacía modelismo Hice todas esas cosas Que obviamente Eso te queda adentro Y eso Todo ese conocimiento Lo aplico En mi momento Chamuyo Design Es todo lo que viví Todo lo que mamé Todo lo que leí Todo lo que vi En películas Todo eso Te genera imaginación Y te genera contenido A tus dibujos Bueno Y justo En ese comentario Antes de que nos metamos En la parte de color Acá Sofía pregunta Para vos Tiene un valor distinto Que alguien puede hacer Un trabajo Como el que estás haciendo Ahora Con o sin referencias Bueno Va muy ligado A esto que estabas diciendo Justo ahora Esto es un tema Que ya Vengo Repitiendo Que son El tema Del espacio Astronautas Cuando ya está Metido en tema Generalmente No usa referencias Pero Por ejemplo Cuando tengo que hacer Algo nuevo Si Por supuesto Agarro Y Tengo que empezar A entender Un universo nuevo Un universo nuevo En maquinarias O Tengo que dibujar Fantasy Dragones O tengo que dibujar Armaduras Cosas que no estoy Tanto en tema Me tengo que poner A ver Y pongo Y pongo Un montón de imágenes Me armo una carpeta Trato de entender Cómo funciona Todo Todo eso Y después A partir de ahí Una vez que me memorizo Más o menos Cómo es Empiezo a dibujar Y tal vez Hasta inclusive Elijo Alguna foto Que me gustó mucho Y la pongo Al costado Como influencia Para Para la paleta De colores O Como influencia Para el diseño De la armadura Si es una armadura O Como influencia Para el vestido Para la ropa O Inclusive Para La luz del día Del paisaje Sí Por supuesto Que uso referencia Y muchas veces Contar una historia Que se entienda Que está pasando Y después Ahora voy a empezar Después voy a empezar Van a ver Y van a decir Uy Cómo llegamos a esto Después van a empezar A ver Cómo 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 voy llegando A un nivel de render Y ahí empiezo Tengo 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 Los pinceles Que tengo Empiezo a usar Pinceles Que me ayudan Un poco más A ocultar El trazo Puedo usar Filtros acá Que me eliminan Toda la línea Y me convierten Todo esto En algo Lo puedo usar Ahora Si quieren Es muy temprano Por ejemplo Me voy a Filtro Filtro Y vamos a buscar Espera Voy a bajar Que se vea Toda la imagen Para que entiendan Que esté por hacer Este es el Lineart Ven todavía Se ve un poco De línea Y yo lo que quiero Es que Quede un poco Más fotográfico Entre comillas Lo que voy a hacer Es volar Desaparecer El Digamos La línea Pero lo que puedo Usar varios tipos De filtros No sé Puede ser Este de acá Que se llama Angle Strokes No sé cómo Si estoy produciendo bien Vamos A experimentar A ver qué pasa Yo quiero hacer Que desaparezca esto Todavía está cargando acá Yo te digo De Photoshop Aunque lo uso Hace Años Se puede decir Más de una década No lo investigué Demasiado Soy un animal Debería haberlo Investigado un poco más Yo soy igual Ojo Yo también Como que Uso lo que uso Y después Por ahí busco algo nuevo Cada tanto Para ver qué me da Y exploro algo Acá por ejemplo Puedo sacar El brush detail Y puedo sacar El tamaño Del pincel Detail Y lo que estoy Y lo que estoy haciendo Es removiendo Detalle Y estoy volviendo A lo abstracto Eso lo hago mucho Yo Cuando Quiero avanzar rápido Ahora lo voy a mostrar El antes y el después Hay un cierto No hay mucho cambio Porque Esto está muy Todavía está muy fresco Pero fíjense Que funciona Funciona como Como Storyboard Inclusive más Y yo quiero resaltar Un poco más La silueta Más obvia Lo puedo hacer Lo que hago es Voy a Estoy haciéndolo Muy rápido Voy a poner Un poquito más De luz acá Entonces esto Me va a despegar Un poco más La silueta Del astronauta De Lo que está Abajo de él Ponemos Ponemos Un poquito más De luz Un poquito Y Voila Si Miren acá Yo uso mucho El navigator Que me muestra Me muestra siempre El El thumbnail La miniatura Y con eso Yo me doy cuenta Si Si mi dibujo Es un éxito O no Este es mi Truco Nada Uso esto Para Todo el tiempo Para ver si De chiquito El dibujo Se entiende Poné Que no entendés Que hay abajo Pero entendés Que hay un tipo Acá Entonces ya Logré el éxito Si no entendemos Que está pasando Es que El dibujo Está lleno de ruido Está mal puesta La luz Y hay algo Que arreglar Yo lo uso Esto como guía Lo doy Como tip ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo no estoy viendo El chat Ahora estaban todos Atentos Por eso Porque no hubo Preguntas Pero hubo una Que O sea Colgadas Quedaron varias Porque voy También haciendo Un repaso Vuelvo para atrás Cada tanto Había una pregunta Respecto a Alguna recomendación Para especializarse En character design No No tengo ninguna Salvo Estudiar Anatomía Todo esto Del videojuego Del diseño Del concept art Se puede estudiar En una carrera En una carrera Tradicional Porque al final Todo lo que es Fantástico O Todo lo que es Esto del mundo Del diseño El diseño Se adquiere Observando el mundo Lo demás Lo demás Aprende En arte tradicional Cómo Trabajar La perspectiva Cómo Dibujar Una figura Humana Cómo dibujar Animales Cómo La teoría del color Todo eso se aprende En una carrera Tradicional Por ende Eso No necesitas No necesitas Un curso De Al menos Para mí Yo siempre lo pensé así No necesitas Meterte en un curso De cómo dibujar Naves espaciales O sea Si vas a aprender Algo nuevo Si te metés ahí Algo nuevo Vas a aprender Pero básicamente Las naves espaciales Son algo que ya viste Y le agregás Al nuevo Combinás varias cosas Y generás Un diseño nuevo Es entender Es entender De manera abstracta Figuras geométricas Y entrar a jugar Con eso Y Y crear Tu propio diseño Con tu influencia Con tu historia Y de ahí Van a salir Los diseños Si vos Si vos No Si vos No mirás Y Solo Te gusta usar Pura referencia Y bueno Nada Si Tenés que Probablemente Te sirva Te sirva un curso así Y tengas que seguir Al pie De la letra La receta De cómo hacer Una nave espacial Pasa mucho también Con No por hacer Una crítica mala Pasa mucho Con También con Con el arte tradicional Que mucha gente Que hace Estudia arte tradicional Si sale de la referencia No puede dibujar Le cuesta muchísimo dibujar Porque No tiene Ninguna imagen De referencia Para Para copiar Copiar Para reproducir A interpretar Y Y Y No tiene Desarrollada Esa parte De De Creatividad Lo que Le pasa también Por lo contrario A gente que solo Se dedica a dibujar De memoria Cuando tienen que Dibujar Una Por ejemplo Una modelo O hacer un retrato Suele caer En el error De 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 dibujar Lo que se le canta En vez de dibujar Lo que ve Y no sabe dibujar No sabe dibujar Lo que tiene Enfrente de sus narices Porque no sabe observar O perdió O no sabe tomar No sabe tomar proporciones No sabe Y hay gente que no sabe Si le pedís Que dibuje Una cara Sin ver Te dibuja Palitos Pero si te copia a vos Te dibuja igual Es loco Es loco Es increíble Es loco Bueno acá lo que estoy haciendo Es un poquito Un poquito Refinar Un poquito más La cosa No No quiero No quiero complicarla más La quiero llevar a A un nivel más Simple para ir Para avanzar rápido Pero acá lo que estoy haciendo Con este ruidito de acá Es tratar de mostrar Que hay un tablero De 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 la nave Ya con un par de Un par de luces Y Y Y Y Un nivel De Pequeño de escala Podemos mostrar Que hay algo ahí Que indica Tecnología Lo que se diría Verso Chamuyo No sé Sarasa 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 Me gusta Sarasa Si Lo escuché En la noticina El otro día Con el Ministro Guzman Ay Dios Ahí va Radio Menende Pregunta ¿Usas Tableta de pantalla O sos como algunos Profesionales Ya van quedando Pocos que dicen Que es más cómodo La que no tiene pantalla Justo ahí me hiciste Un comentario De eso Eh Consigo Eh Mirá En el En el Estudio Ahora estoy en mi casa En mi casa Tengo Tengo una tableta Y en el estudio Tengo una Cintic Eh ¿Cuál es la ventaja De la Cintic? ¿Y cuál es la ventaja De la tableta? No es un tema Eh Esta es mi opinión No es un tema Para mí Eh De calidad De presión O O O O modelo O tamaño de pantalla Es un tema de Para mí De perspectiva Con la tableta Eh Lo bueno Que tenés Es que Tu monitor Es Lo tenés Lo tenés Enfrente tuyo Y no está No está inclinado Por ende tenés Más control De De las distorsiones De la imagen Entonces Por ese lado Dibujar con tableta Me Me parece Mucho más cómodo Y beneficioso Que trabajar Con Una Cintic Eh Porque la Cintic A veces me genera Eh Distorsión De Del dibujo Pierdo Pierdo control Pero Con la tableta No puedo dibujar Eh Como dibujo Con Con la Cintic Porque con la Cintic Dibujo directamente Entonces puedo hacer Mejor Line Art Eh Con la Con la tableta Es Trabajo Rapidísimo Dibujando De hecho hago Todo lo que hay Trabajo de línea Generalmente lo hago Con la tableta Eh Con la Quiero decir Con la Cintic Perdón Me corrijo Con la tableta Generalmente suelo Trabajar más Con 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 brush Directamente Y cuesta mucho más Eh Generar Eh Line Art Porque tenés que torcer El brazo Pero al mismo tiempo Controla más El dibujo Esa es la La única Es el beneficio Los beneficios De ambos Muy buena review Me encantó Acá estoy haciendo Estoy haciendo Eh Luz principal Contraluz Reflejos Si quieren saber Que estoy haciendo acá Estoy tratando de De darle un poquito Más de volumen A las cosas Tengo acá un pincel Antes de pasar El color Siempre vamos En el color Eh Empiecen siempre Con un color base Hay una regla Que siempre uso Es una regla Que Hiper conocida Eh Todos los objetos Tienen su color Eh Base Tu color Que los define La manzana Es roja El árbol Es verde Y marrón Eh No sé El cielo Es azul El pasto Es verde Perfecto De eso Todos conseguimos Es el color Local De las cosas Y después A eso Le sumamos El reflejo Y el color De la De la De la atmósfera Del De la hora Del tiempo horario Del día Eh El color De la luz Que está recibiendo Los objetos Que lo rodean Y ahí Nos complicamos Todo Y ahí Empieza El circo El circo Del color Es maravilloso Explotan los cerebros Pero ahí es donde está Lo más rico Y divertido Del color Sí Pero para empezar Para no explotar El cerebro Tenemos que empezar Por lo más fácil Es ¿De qué color? ¿Cuál es el color Predominante De la atmósfera? De la atmósfera Del color ¿Cuál va a ser Mi paleta de color? ¿Hacia dónde va a tender Mi dibujo? ¿Hacia los rojos? ¿Hacia los calios? ¿Hacia los fríos? Y a partir de esa decisión Vamos a aplicar Lo que son Los colores locales Adaptar Esos colores locales Al color De la atmósfera Del dibujo No sé si me expresé Muy bien Pero Sí, sí, sí Perfecto Ese es básicamente Cómo funciona El color El color La manzana es roja Pero está apoyada Sobre una mesa verde Por ende Si mezclamos Si apoyamos Una manzana roja Sobre una mesa verde O sobre una mesa roja O sobre una mesa azul La manzana va a tener Una contraluz violeta Y también van a entrar En juego los materiales Si es metálico Está mojado Es vidrio Es cromado Todo eso Va a implicar Cuánto blanco Cuánto negro Cuánto reflejo Es un universo Hermoso Y es Y es lo que estoy haciendo ahora Estoy Ahora estoy aplicando volumen Estoy aplicando volumen Sobre el objeto Para que Para definir Cómo se ve Esta nave espacial Este rocket Y acá A donde pongo Son los highlights Donde está Donde pega más fuerte la luz Porque De vuelta Hay una fuente de luz Que viene Vamos a marcarlo Lo hago re obvio Ya sé que Ya lo vimos mil veces Lo vieron mil veces Pero lo hago obvio Para la gente que Tal vez Está re perdida O está leyendo mil tutoriales Y está quemado Esta es la fuente de luz Viene de acá Es una luz artificial Viene de acá Está tirando la luz acá Entonces Yo no me estoy complicando Es Solo esta luz Esta es la number one La principal La que va La que va a dirigir El destino de este dibujo Pero después puede ser Que acá está el espacio Exterior Acá poco estrellas Acá estamos afuera Del espacio Esto es adentro De una nave Esta luz del hangar Y este es el afuera Ahora me están Están más o menos Viendo que es el dibujo ¿No? ¿Entiende? Más o menos ¿O no? Sí, sí, sí Y afuera tenemos Ponele Está cerca la luna Ponele que está cerca la luna Y está cerca el sol Entonces por ende Hay una luz secundaria Esa luz secundaria Es blanca O es amarilla Y esa luz secundaria Podría estar generándome Este 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 extra Lighting Acá Que me da El volumen secundario Para que esto se note Que es un Es un cilindro O un cono Que es un cono Y Y está recibiendo Este reflejo De acá abajo Que pertenece Al espacio exterior Que no pertenece A esta luz Que viene de acá Entonces tenemos Esta luz Que es re fuerte Y esta luz Que no es tan fuerte Que no me genera Los blancos Que me genera Esta luz Ahora bien Ahora vamos a pasar A la luz Vamos a pasar Al color Pero si quieren Podemos controlar Cuanto blanco Y cuanto negro Tenemos Este es el color Más oscuro que tengo En este momento Acá del espacio Si me meto acá No llega a ser negro Está acá Y el blanco Más blanco Supongo que está Acá se me piró Por ahí Un reflejito Pero ponele Que está acá En el casco Del astronauta O está acá En la puerta En el marco De la puerta O acá Acá Entonces ¿Cuál es el Es blanco puro? No Me estoy guardando El blanco todavía puro Yo siempre me guardo El blanco al final Para hacer el Ultra shiny part Claro Ponele Ponele Lo muevo para acá Miren como Lo muevo para acá Y digo A ver Miren que blanco Todavía había resto de blanco Un montón Hay un montón Y eso ya me está indicando Que este material También es Tal vez es cromo Está cromado Es por ejemplo El cuello del casco Mirá todo lo que El detalle puedo hacer Acá puedo ponerle No sé Una marca Un dibujito Lo que sea Acá Esto puede ser Un Vidrio Esto es la mochila De oxígeno Miren lo que es Esta mano La otra mano ¿Dónde está La otra mano? Puede que esté Siguiendo Puede estar acá El trabajo Descorso Tal vez esto Me 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 Mejoroba la silueta No me gusta la mano Entonces No No va Tal vez la mano Está Acá abajo Oculta Y no se ve No No juega a mi favor La mano Entonces no la quiero poner Solo Solo Quiero que se vea La pierna esta La pierna esta Y tal vez la mano Está acá Oculta Está haciendo algo ¿Ven como Nosotros somos Los directores De nuestro dibujo No tenemos que No porque Porque la vida real Se tendría que No Chabullo Tenemos que hacer Lo que nos conviene A nosotros No lo que dice La realidad Bueno Corto con esto Y ahora pasamos Al color A ver Quiero que se vea Con tonos Cálidos Voy a agarrar Esta imagen de vuelta Copy Mers Un layer nuevo Todo el layer Está pegado No me importa Voy a colapsar Todos los layers Yo hago eso No colapsa Siempre los layers No me importa Queda así Hago un layer nuevo Por las dudas Si quieren Si quedo ahí Colapsar redes Colapsar cosas ¿Qué quieres colapsar? Más Lo voy a flipear Para ver si viene bien O mal Vamos a ver Eh Viene bien No me molesta La vista Funciona de las dos maneras Quiere decir Que venimos bien Lo que hago es Control V Que es Color Balance Y elijo Alguna tonalidad Es lo primero que hago Por ejemplo Lo llevamos a Amarillos Mirá Se me pintó todo De un color Eso es como trabajo Yo al principio Color Balance Este es el color De la atmósfera De color Esto va a ser Va a tender a los cálidos Va a tender a los Amarillos Los verdes Ya veremos Pero va por ahí Eh Lo segundo que hago es Eh De qué color es la sombra Queda un segundo color Entonces lo que hago es Voy a Image Adjustments Y voy a Replace color Y elijo Eh Los oscuros Las sombras Elijo las sombras Y acá elijo Ponerle El color que quiero Para las sombras Fíjense Ya tengo dos colores Eh Azul Y amarillo Y un Gris amarillo Verdoso Fíjense 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 Cómo cambia Sin tener que pintar Nada Eh Y acá Es el grado De ataque Que quiero darle Acá Ah Perdí el color Esperá Voy de vuelta Ahí ¿Me están siguiendo o no? Esto es más Photoshop Pero lo que En realidad Lo que estoy haciendo Es Ponerle que esto Es arte tradicional Eh El 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 La tela Era toda Era Era blanco Beige Y agarré un pincel Y Y Y Usé negro Con azul Y empecé a dibujar El A pintar con negro Y azul Y esto Es el resultado Que me queda Ahí Perdón Para los que preguntan ¿Qué va a pasar con Con este Encuentro? Sí Yo subo todo A YouTube Después O sea Todos estos encuentros Quedan todos En mi canal De De YouTube O sea Va a estar durante 15 días Acá en 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 Twitch Si lo quieren volver acá A ver en Twitch Y después lo subo A A YouTube No se preocupen Si se perdieron algo Si quieren ver algo de vuelta Lo van a poder hacer Ah Hago un break De un segundo Un segundo Y volvemos Eh Ah ya vale Nomás Sí, sí, sí A ver Pero la ponemos Eh Pasamos a esta cámara Un ratito Eh Sí, sí No se preocupen No se preocupen No se preocupen Todo Yo después lo subo a YouTube Por ahí Ahora estoy medio atrasado Con Con algunos de los videos Que ya tuvimos Algunos de los encuentros Me queda subir el de Sloppy El de Loppy Pencil Me queda subir el de Lucía Hicimos Lucía Mazuco Y el encuentro Que tuvimos con Fran y David De la charla técnica Sobre producción Y dirección técnica Eh Me quedan subir esos tres videos Que ni bien pueda Los voy a terminar Bueno De 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 acomodar Para subirlo gente Pero estuve muy a full De estos días Así que no se preocupen Que van a estar en YouTube Y voy a estar avisando En todas Mis redes Eh No Tal cual Jorge Estoy Tan metido en el encuentro Que no puedo dibujar Siento que si me pongo a dibujar Me voy a perder algo De toda la data Que está tirando Nacho Así que hoy Disculpenme No voy a ver dibujo mío Pero estoy muy Muy metido En En bueno En tratar de seguirlo A ustedes también Y en toda la magia Que está dando Este tremendo profesional Que tenemos el gusto De presenciar Quiero agradecerle A toda la gente Se sumó Todos esos follows Gracias Eh Que disculpen Que no les diga O que no les agradezca Personalmente Cuando dan el follow Pero Nada Tampoco está hablando Nacho Y a veces no lo quiere interrumpir Entonces Sepan disculpar Que hoy cambia un poco Las dinámicas de Twitch Perdón David No lo subí todavía Prometo Pero Ah Pero igual Nuestro encuentro David Ah Se borró Exactamente Hoy se borró De Twitch Así que Hasta hoy Estaba en Twitch Nuestro encuentro Sacaré todo Lo secreto Dice Jorge Si 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 No se preocupen Estamos de vuelta Ahí volvimos Si 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 Volvimos Ahí estamos Ahora Los dejo Un ratito Con vos Voy A hacer una escala técnica Voy al baño Ok Acá lo que No voy a seguir Por dos horas más Porque me voy a morir Pero la idea Es que Lo que quiero que entiendan Es que Tienen que Simplificar Primero Para repasar Composición Segundo Iluminación Y por último Por último Diseño Sobre todo En este tipo de trabajo Que es de producción Y después Todo lo que es Aparte de refinamiento Eso Eso lo pueden hacer Después Es más Esto puede quedar Como boceto Y después arrancas En serio Y dibujas al personaje Y le pensás bien Los dedos El brazo Cómo tienen que estar Las piernas Exactamente Para que se vea bien Acá tengo Mirá Acá lo voy a mostrar Tengo Tengo el muñequito Este Para hacer Siluetas Tengo Tengo un montón De referencias Que uso Para poder entender Bien Cómo poner En escorzo Los personajes No sé Casi nada De 3D O sea Casi nada Porque no sé 3D Así que me muevo Con cosas Por ejemplo Acá tengo una mano Que la uso De referencia También Así que después Todo eso Se ajusta El siguiente paso Una vez que tenemos Composición Luz La idea Está todo planteado Ahora tenemos El color de base Lo que empiezo a hacer Es a trabajar Qué color tiene cada cosa Vamos a empezar Hay dos colores ahora Azul Y un color amarillo Verdoso El siguiente paso Es empezar a trabajar Más en el color Local Por ejemplo Este personaje El astronauta Qué color puede ser Para que resalte No sé Lo vamos a poner naranja Es el más fácil Resaltar Todo es cálido Lo llevamos a Todo es frío Con colores fríos Y lo llevamos A una tonelidad cálida Estoy enmascarando esto Como Colapse Todos los layers En el muy vivo Entonces Esta es mi forma De De Llevarlo Hago Un control Para copiarlo Y de vuelta No sé Para él Lo llevo Lo llevo Naranja Y le borro Le borro un poco Le dejo las sombras Que había aplicado Del layer anterior Fíjense Y lo que hago Empiezo Es empezar A partir de que empiezo A tener Los colores De los objetos Me dejo De Truquitos Y de Atajos Y lo que empiezo A hacer Es pintar Directamente Es Sabiendo Dónde está la luz Qué material es Si es muy Refleja mucho O poco Si es opaco Lo que sea Empiezo a Renderear Empiezo A agarrar un pincel Como haría cualquiera No hay ningún truco No hay Nada diferente Empiezo A Tal vez A A A A refinar Un poco más Las cosas A poner un poco Más de diseño A A Empezar A ocultar La línea Empezar A renderear Puedo Empezar A agarrar Otro Otro color Empiezo A remarcar El color Puede haber Un color De Contraste Acá Una Contraluz Azul Empiezo A mezclar Colores Azul Con Tiro No sé Pueden hacer Unas preguntas Podemos hacer Una edición Dos Porque esto Para terminar Un dibujo Hay que A mí me lleva Generalmente Un dibujo A veces me pregunto ¿Cuánto Lleva hacer Un dibujo? Me puede llevar Si trabajo Ocho horas por día Me puede llevar Ponerle Dos días Todo terminado A todo A todo culo Hablando mal y pronto Acá Justo estaba Escuchando Conmigo Que El tema Del tiempo Acá vamos a ver El tiempo Que vos quieras Lo que quieras Dedicar Estoy re quemado Cortemos acá Cortamos No estoy Estoy por cortar Porque estar De acá Pero lo que quiero Mostrar Lo que quiero Hacer O sea Porque hay mucho Por contar Porque después Como llegas A Cuando termino Esto Dice Bueno Sí ¿Cómo hiciste esto? Me la perdí Ya igual Todo lo que contaste Desde composición Hasta el tema De la elección De los valores Estructura de valor Dónde poner la luz ¿Cómo decidís eso? Es un montón No te das una idea De lo que acabas De darle A toda la gente Que está en el chat Es muchísima data Sabemos que Meternos en color Implica Implicaría Otro encuentro Totalmente Podemos hacer Otro encuentro De color Creo que Lo que más sé Es color Después Después de lo demás Puedo mentir Pero Tranquilamente Es lo que más Me divierte El color Y Es lo que Nada Si te pintas Y inauguramos El año que viene Con un encuentro De color Vamos a hacer Un encuentro De color Y nada Lo que Vamos a hacer Ahora es Fíjense Que lo que queda Por hacer Es pintar el dibujo Y defender Un poco más La idea Tal vez Debería Dar más La intención De Si este astronauta Quiere ir Adentro De la nave Tal vez Tendría que haber Haciéndolo Así De manera Rápida Tendría que haber Hecho Al astronauta Inclinado No sé Lo pongo Tendría que haberlo Hecho Mirándose abajo Por un tema Compositivo De un tema De historia En este momento No está haciendo nada Está ahí Tal vez Mirando ahí Si quiero Le puedo remover Puedo hacer que Esté mirando Para acá Porque algo Está pasando acá Puedo hacer que El vidrio Se mueva Creo que Garpa más Todavía Y puedo hacer No sé Agregar Agregar A un par De personajes Acá Que tengan que ver Con la historia Que se vienen Vos podés Agregar la sombra De acá Y podés ver Dar el nivel De escala Capaz que acá Entran Acá entran Dos tipos Sentados Y está lejos Y das un tema De escala Está buenísimo No sé Esto es narrativa Esto es Esto más Esto es lo que yo haría Con un Con un Story A ver Vamos a Agregarle El color Rápido Quiero agregarle Un par De colores Más Para cerrar La imagen Por ejemplo Esto le pongo Amarillo Porque quiero Generar Stripes Líneas Esto Esto puede ser Le podemos agregar Las puntas De color Acá Esto es una manera Rapidísima De pintar Pero esto Si tengo una presentación Hay una reunión Ahora Una meeting Hay que mostrar algo Sale con fritas Tiramos un color Esto es horrible No me quedo Con esto Bajo saturación Borro Lo adapto Al color de base Ni loco Dejo El color este Que acabo de meter Pero estoy pintando Rápido Tal vez esto Va azul Me parece mejor Que vaya De otro color No Así está Mejor Y nada Lo que trato Es terminar rápido El dibujo Porque la luz Está bien planteada Tal vez El diseño no está Pero la historia está Un poco de azul Acá Y esto puede ser De otro color Este inclusive Puedes hacer otro color Toda la luz Que viene de acá Estoy haciendo Copy Merge Todo el tiempo Y todo lo que selecciono Lo cambio de color Le doy un color Ahí puse un color De base Un verde Está todo engamado Sigue engamado Sigue funcionando Y si quieren Pueden reforzar de vuelta A corregir Con este sistema Copy Merge Toda la imagen de vuelta Y agarro Y muevo Los colores Y Y emparejo Todo Ahí emparejo Todo A una gama De verdes O a una gama De rojos Como quieran Pero funciona Y por último Lo que puedo hacer Es aplicarle A todo un filtro Voy a un filtro Y le pongo Lo que estoy usando Ahora es Como para Un filtro De cómic Es ¿Cuál es el que uso? Esta ¿Lo conocen a este? ¿Cómo le llaman? Halfstone O algo así Esperá Esperá que lo pronuncio Lo pronuncio muy mal Color Halfstone Sí Se te tira este pixelado A ver si se ve acá Sí Este pixelado Y después Acá Lo que hago Es bajarle El nivel de intensidad Y le dejo Le dejo este Pongo negro Para que se entienda bien Y después Lo copio aparte Y lo entrego Como Lo pego Y lo termino Básicamente Eso es Tipo La primera idea Y después Me dice No Otra 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 En el día Pueden ser 15 de estas Pero en diferentes Formas de pensarlo Fíjense que Fíjense que Los personajes de estos Son De lo que es esto La mancha Pero de lejos Se entiende Que hay un tipito Ahí Lo haces por relación Lo giro de vuelta A ver si está funcionando No es que está Bárbaro Como proceso Como para entender Webflow Está buenísimo O sea Sabemos que después Lo que queda después Es si la pieza gustó Si la composición En la que va Si la narrativa Termina de cerrar Y funciona Es listo Esto se renderiza Entonces es laburar Ahí es meter Ya detalle Diseño Tomar decisiones En cuanto a outfit Logos Marcas Y ahí Eso es lo que va Como Termina a dar Como la poética A toda la La pieza Ahí quedó Viste Decís Bueno Quedó Bueno Algo Se entiende Bueno Podría Ya sigo viendo Que puedo Obviamente Empiezo A corregir Todo lo que me despegue Y sume Por ejemplo Acá Ven esta Silueta del ala Si yo le doy un poco Más de oscuro Acá Esto Garparía Para venderme La curva del ala De vuelta Contrastes Contrastes Para generar siluetas Y si este Si este Si este Tono Es igual A este Lo vamos a Contrastar Con colores Si Si yo lo llevo Blanco y negro Por eso yo hago También blanco y negro Lo llevo Blanco y negro Y resulta ser El mismo valor La forma De resaltarlo O diferenciarlo O hacer contraste Es por color Lo sacas de competencia Con un color Frío O cálido Y así Te defendes Cuando Cuando El valor Es el mismo No sé Si me explico Bien Pero Es solo Al final El brazo No sé Donde terminó Había un brazo Que supuestamente Sostenía Acá Ya puede ver Puede estar acá El brazo Que sostiene La nave Que se viene De acá Entonces No compliquemos Mucho la cosa Pero Ponele que acá Hay un brazo Que sostiene La El ala Del cohete Y podemos Ponerle Número 1 Número 2 Todo lo que ayude Acá te podés Acá le podés Poner una Podés poner Información Y entonces Te vas haciendo Idea de Dónde estás Es una nave espacial Esto podés Podés estar Más oscuro Te genera Más contraste Está la puerta Acá está La otra parte De la puerta No sé No sé si se entiende Esto de acá Está muy confuso Lo puedo simplificar Vamos ajustando A ver Por acá Dar un poquito Más de luz Acá Esto es Se llama Experiencia O sea Capaz que ustedes No lo hubieran notado Esto se va adquiriendo Cuánto le falta Qué más hay que hacer La imagen está terminada O no está terminada Acá lo quemé Con toda Pero ahora Lo que quiero hacer Es que Es que Impacte Fíjense acá Arriba Miren El Timenail Cómo impacta Se entiende Se entiende Ya te empieza a shockear Ya empieza No necesariamente En todos los dibujos Tienes que hacer esto Pero Si querés resaltar bien La silueta Porque estaba Confundiéndome Fíjense Saco esto Y la lectura del casco Con la punta de la nave Está No se ve bien Hago esto Y ya está Se separó enseguida Y Me jugó a favor Bueno Nada Esto es Ha sido todo por hoy Ahora Por este año Por este año Vamos a dejarlo ahí Por este año Dejemos ahí Esa posibilidad De hacer un segundo Encuentro De color Me parece que Estaría Increíble Si querés Volvemos Podés dejarme De compartir pantalla Y volvemos A la de Las dos cámaras Que estamos ¿Aguantó la gente? Sí No sé si aguantó No sé si eran dos personas No Hay Noventa personas todavía Uy Qué paciencia Es que Despreocupate Que acá Hemos tenido Encuentros De hasta Cinco horas Han durado Un encuentro Una vez Hubo un encuentro Que duró Como cinco horas Pero nada Acá son al 12 Menos 10 de la noche No Por eso Sé que es tarde Sé que es un esfuerzo enorme No sé a qué hora arrancarás Igual estamos Fin de semana Pero bueno Es fin de semana también Hay que descansar Esto no es Argentina Acá se arranca A las 7 de la mañana Es vida de viejo De viejo Esto es vida de viejo Diario Good morning Good evening Eso sí Cafecito Salir en pantufla Agarrar el diario Sí Exactamente Exactamente Es eso Me saludo con el vecino Yo te quería hacer Dos preguntitas más Para terminar de cerrar Una es sobre Quiero que cuentes Sobre una anécdota Que vi Y me interesa saber Que la cuentes Con tus palabras Que es ¿Cómo fue tu encuentro Con Kim Jong-jin? Ah No Eso fue Fue loquísimo Encima yo soy Un ciego Estaba ahí Tirando la playa En Portugal Dibujando Estaba obviamente En un workshop Que este flaco Asistía Pero yo estaba solo Me había ido del workshop Porque estaba Era casi la hora del mediodía Era la hora de almorzar Me fue a pintar A ver el mar Y a pintar en Portugal Y fue en el Trojan Horse Fue, ¿no? Sí, en el Trojan Horse Veo una sombra De una anécdota sobre mí Y miro para arriba Y veo este ser Que me sonaba la cara Y en ese momento En ese momento Yo estaba medio despistado Sabía quién era el tipo Pero yo fui despistado Y el tipo estaba solo Y me dijo Beautiful, beautiful Un inglés horrible Y se sentó a ver Todo mi sketch Mi libro Todo mi cuaderno Tenía dos cuadernos Tres Era uno Otro asiático Con bigotes Con pelo oro Que era el fotógrafo Dos chicas Y un tipo Con un micrófono Con una cámara Todo un séquito De producción Y lo miro Y digo No Me pongo el rojo Y el tipo había estado Este tipo había estado Revisando mi portfolio Durante dos minutos Tres minutos Solos Estuvimos hablando O yo le hablaba Y no me había dado cuenta Que era este tipo Y me dice Che me gusta tu trabajo No sé qué Y me dicen Sus traductores Lo que estaba diciendo Y yo Ahí me di cuenta Que era él Y le digo Che me sacás una foto Y ahí El fotógrafo profesional De él Agarra mi celular Y saca la foto Por eso salió Por eso salió bien La foto Pero re loco Fase una casualidad Casualidad No es que somos amigos No, no, no Ya sé Pero Ni nada Yo soy una mosquita muerta Pero Pero nada Buenísimo Y ahora 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 me está Me sigue El tipo Y nada Me lo puedo creer Que Sigue Debe seguir A miles de personas Pero me di cuenta Que me sigue Y digo Wow Pero nada Viste Historias locas Que lindo Bueno Nada Quería preguntarte Sobre esa anécdota En particular Que la cuentes acá Porque creo que la había leído Vi la foto también En ese momento Y dije No, increíble Que te haya pasado eso La locura Y después quería preguntarte Porque vi que trabajaste En Kong En la película Sí Sobre esa experiencia También ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? O sea Porque es una película De Hollywood Y para hacerte la corta Sí 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 Cortito Fue Fue Estaba trabajando En En Eje de Estudios Ahí en Buenos Aires Haciendo videojuegos Y A la hora del mediodía Siempre lo cuento así Llego un mail Un mail Un mail X A mi cuenta Personal Y me Diciéndome Tenía Tenía Un minuto Para hacer una call Desde Los Ángeles Y nada más Yo le digo ¿Quién sos? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Hola Estamos buscando Artistas para Estamos en una producción De una película Hola Y yo empiezo Como mirando Arriba del cubículo Digo Es una joda Digo Respondo Sí Bueno ¿Qué película? ¿Qué están haciendo? Este Es una productora Muy importante No sé si te suena Legendary Pictures Dijo Wow Digo ¿Para qué es? Otro mail Es para la nueva película De King Kong Dije ¿Qué? Y cinco mails Todos seguidos Me dicen ¿En qué parte de Los Ángeles estás? Te llamo Y yo le digo Le respondo Le digo No, no No voy a Los Ángeles Soy de Buenos Aires Argentina A Brasil Le dice Encima me dice Brasil Le digo No, no Argentina De Buenos Aires Bueno, no importa Ah, sorry Perdón Mis disculpas ¿Qué horario es? Listo Bueno ¿Cuándo podés hablar con el director? El director quiere hablar con vos Y nada Fue así Y después salí con el director Al otro día Conseguí hablar con él Y el tipo me dice Que era fan de mi trabajo Me seguí a las redes Que me seguía hace rato Y que hace rato quería trabajar conmigo Y yo era uno más De los que dibujan hace rato Que tienen un par de seguidores Pero tampoco es que soy súper famoso Pero el tipo particularmente le gustaba mi trabajo Y nada Me dijo Me gusta cómo dibujás las motos Y tus personajes Y tus colores locos que usás Me encanta Quiero eso para mi película Y nada Por eso Me gustaron mis colores Quería colores locos y raros Haga su película Zarpás Bueno Eso Listo Cortita Y al fin Quería Cerrar con esas preguntas Les quería hacer antes Pero la verdad Hubo tanto contenido para charlar Y tantas preguntas Que bueno Las quería ir picando Y quería Cerrar con eso Pero Bueno Nacho Vamos cerrando Entonces Te agradezco Pero Nada Un montón Un montón Que te hayas copado Que hayas venido Que me hayas acompañado En este último encuentro Del año La verdad estoy súper contento Con lo que se generó En el canal Y que hayas venido Para darle este cierre Me pone muy feliz Así que Muchísimas gracias Por todo Generalmente Les pido Una última reflexión O comentario A los invitados Como algún consejo O algo que le quieran dar A la gente Hoy te la pasaste Igual dando consejos Y motivaciones Pero Pero si querés decir Algún mensajito más Para cerrar A los artistas Que están empezando A los que están pasando Por ahí Por algún momento ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que no O no se angustien Que Que del arte Se puede vivir Y se puede vivir Muy bien Y que es todo lo contrario Que Aquel Patriarcado O matriarcado Lo que quieran decir Nos han dicho De De que Bueno Sobre todo mi generación No sé La generación de ahora De que el arte No se vive Se vive Y se vive Y se puede vivir Muy bien Y sobre todo Feliz Vivir bien Para mí Es vivir feliz Sobre todo Y que no tengan miedo A exponerse Y Y nada Que hay que mostrarse Porque el arte No funciona Si no se muestra Hay ego Hay ego Por supuesto Queremos ser Halagados Queremos mostrarnos Queremos ser festejados Pero para ser festejados Hay que mostrar El trabajo Y animarse Y Es la única forma Fallar Mostrarse Y sobre todo Saber Que queremos hacer Y Que mensaje Queremos dar Y cuáles son Nuestros sueños Y sabemos Esas cosas El trabajo Nuestro Se va a ir orientando Y eso Nos va a dar Nos va a ir llevando A dar trabajo Y nos va a dar El medio Para vivir Nada No sé Buenísimo Totalmente Es por ahí Gente Ese es el camino Diría En Mandalorian No sé si la Si la estás viendo Tengo que ver La última Hoy Me la perdí ayer No me digas nada No, no, no No digo nada No digo nada Tengo historia Con Mandalorian Me junté con Me junté con Los de ALM Hablar de Mandalorian Tuve una cena No Te puedo creer Así que Bueno Así que bueno Tengo que verlo ahora Bueno Terminamos acá Gracias por la paciencia A todos Y bueno Nada A darle A darle duro Y cualquier cosa Si me quieren hablar Aparte Mandarme mails Todo bien Yo respondo Todo Tardo veces Pero respondo Siempre Así que Todo bien Ya lo saben Gente Un abrazo grande Y cuídense Mucho Acá estoy Encerrado Que ahora Se repicó allá En Europa Está re complicado Todo Si tengo muchos amigos Y amigas por allá Y me cuentan Que nada Toque de queda Onda Heavy Y Te leo acá un comentario Y dice No puedo creer Todo lo que dijo Este joven En serio Creo que No mucha gente Está dispuesta A compartir Esos conocimientos De buena gana Y gratis En serio Re contra mil Agradecido Con esta charla Y con este chabón Espero no hacer una charla Porque está Repasado Esto Tipo Con un poco más De Cómo hacer mejor Render Y esas cosas Bueno Lo hablaremos Acá con Con Nacho A ver si sale Algún segundo encuentro Para la segunda temporada De este espacio Y bueno Yo personalmente Quiero agradecerle A todos los que se quedaron A todos los que están ahí A los que vienen bancando Este espacio Me pareció que Bueno Esto te lo contaba Nacho Al principio Yo arranqué este espacio Primero para compartir Lo que hacía yo Por ganas de mostrar Un poco mi proceso Aprender en vivo Mostrar que Nada Cómo es Vivir de esto también Porque hoy por hoy Agradezco Y estoy súper feliz Después de decir esto Yo ya varios años Que vivo de esto también Vivo del arte Vivo de hacer dibujos Y después Tuve ganas De compartirlo Con Compartir el arte De colegas También De que Artistas Que yo admiro Con los que He trabajado Con los que me gustaría Trabajar Con los que me gustaría Compartir esta charla Como compartimos hoy Se acerquen acá También a compartir Lo suyo Y más en un contexto Que siento Que fue re necesario Esto Para un montón De gente De poder Abrirnos Y mostrarles Lo que hacemos En un año Donde no pudimos Asistir a ningún evento No pudimos acercarnos A eventos Que por ahí Justamente Servían Para llegar A estos artistas Para conocer A estos artistas Y que te den Un feedback Que te den Una devolución Que te cuenten Un poco De su experiencia Así que le quiero Agradecer a todo el mundo Que me viene apoyando En este pequeño proyecto Sé que hay un montón De artistas Y gente Que lo hace Esto de compartir El arte De otros Y tener invitados Y demás Pero bueno Me parecía Que no había tanto Acá En Nada De artistas De habla hispana Que por ahí Faltaba un poco De este espacio Si veo un montón De habla inglesa O de otras lenguas Vamos a decir Inglesa Porque es el idioma Que usan todos Pero Pero nada La verdad que Estoy súper agradecido Con todos Bueno Nacho Súper agradecido Te dije Te iba a agradecer Mil veces Durante el stream Nada gente Muchísimas gracias A todos También Seguramente Ahora Esta semana Voy a estar Con una novedad También Con Va a haber Un último encuentro Pero va a tener No va a tener Nada que ver Con esto Las entrevistas Va a ser otra cosa Que me parece Va a estar súper lindo Así que Después también No sé si nos va a dar El horario Nacho Pero bueno También te voy a Extender la invitación Después Si es un sábado Puede ser Sí Me la banco Si es un sábado Bueno Veremos Veremos Entonces Dale Dale Después Ahora si querés Fuera de stream Te comento De qué se trata Y lo que hacemos En el canal Generalmente Es como esta Es una plataforma Que la idea es Apoyarnos Y también Darle banca A la comunidad De artistas Es hacer una ride Que significa Llevar a todo Nuestro público Toda la gente Que está acá A otro canal Y que para los que quieran Seguir viendo hoy Arte Y artistas Y seguir No sé Mamando de este universo Puedan hacerlo Y quienes vayan a comer Como en mi caso Que estoy en este momento Con mucha hambre O a descansar Como en el caso De Nacho Yo también tengo que comer Encima Ah Tenés que comer No sé ni nada Tenés algo Pero ahí Al bolero Bueno Entonces Hacemos esa ride Vamos a ver A quién Le llevamos Toda esta gente Y nos despedimos De esa manera Si tienen alguien Para recomendar Es Bienvenido Si quieren dejar Ahí sus recomendaciones Yo creo que está Está Andresa Matt Está Tomaco ¿Vamos con Tomaco? Si Vamos con Tomaco Tomaco es Tomaco de los Simpsons Tomaco No sé de dónde habré sacado El nick Pero Suena a eso Es Tomaco Satherland Y es un artista Del carajo Que conocí hace poco La verdad Está buenísimo Lo que hace Así que Vamos a Arradiarlo A Tomaco Bueno Nachísimo Me tengo que ir yendo Dale Dale Después te comento Lo que te iba a comentar Dale Hacemos Nada Nacho Mil Mil Gracias por todo Gente Gracias Gracias por todo Gracias Chau Gracias Chau